Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica Dos cuarenta y siete ciento treinta y siete veintiséis noventa y siete Y dos cuarenta y siete ciento nueve dieciocho sesenta y tres Una nueva alternativa en radio virtual Desde la ciudad de Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Somos Grupo Guamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios Radio Informativo Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico de 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 Tlaxcala Pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 alternativa en radio a través de la frecuencia digital de huamantla.org 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 De un amor que ya no es Y disculpa si ahora sigo a mis pies Que se alejan más de ti Cada vez te conocen ya, te conocen Y saben que, saben que A tu lado para mí no hay nada Y perdona por buscar con mi piel Que ahora amabas otras manos también Desconozco lo que conozco Sé que hay más, mucho más Algo más que no comienza ni termina en ti Voy a todos lados y a ninguna parte Hace tantos sueños que no sueño en ti Es momento de despertar Y disculpa si ahora sigo a mis pies Que se alejan más de ti Cada vez te conocen ya, te conocen Y saben que, saben que A tu lado para mí no hay nada Y perdona por buscar en mi piel Que ahora amabas otras manos también Desconozco lo que conozco Sé que hay más, mucho más Algo más que no comienza ni termina en ti ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Radio Informativo Guamantla, la radio hablada del Pueblo Mágico de Guamantla, transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13, en Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico, a través de la frecuencia digital de Guamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Guamantla. Radio Informativo Guamantla. Radio Informativo Guamantla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre he sido así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a cambiar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Me estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Yo ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Ya estoy mal Muy mal, gracias por preguntar Se siente cada vez mejor Nada parece caminar ¿Por qué te engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no puedo con este desierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Que ya no entiendo para qué te miento Estoy unida en este sentimiento Aún es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Ya no entiendo para qué te miento Estoy mintiendo en este sentimiento Aún es tarde, por favor Y yo no te he olvidado, amor Yo no te he olvidado, amor Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico Radioinformativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios En la UTT aseguramos tu formación académica Formamos líderes y profesionales que compiten de manera satisfactoria ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado, un amplio plan de estudios, las mejores instalaciones y laboratorios que harán de ti un triunfador Nuestras instalaciones están ubicadas en carretera al Carmen Chalpatla Huayas sin número En Huamantla, Tlaxcala Universidad Tecnológica de Tlaxcala Ciencia y Técnica para el Desarrollo Autotransportes Tlaxcala, Pizaco, Huamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pizaco, Huamantla En Restaurant Bar el convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza Y que al probar te encantará Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla Con el menú del día y a la carta que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio número 115 En Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurant Bar el convite Un festejo al paladar En Comercializador Aero te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo Desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo Con las mejores marcas y precios de toda la región Además aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti Visítanos en Narciso Mendoza número 217 en Huamantla, Tlaxcala Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones Pide informes al 01247-472-1473 Comercializador Aero Todo lo que necesitas en refacciones para tu vehículo Ahora lo encontrarás en Mundo Refacciones Huamantla Los mejores precios del mercado, calidad y garantía que nos distinguen Nos encontramos ubicados en Juárez Norte número 326 Colonia Centro en Huamantla, Tlaxcala Mundo Refacciones Huamantla Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC Consultorio Dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207 En Huamantla, Tlaxcala Consultorio Dental del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fitmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas Porque en Prenda Auto Fitmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla Y en Plaza Pisaco Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005 Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc Y en Plaza Pisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche Pide informes al 241-417-3843 Prenda Auto Fitmex Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Placa y Renta de Andamios o Torres Visítanos en Calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes al 2474-720893 Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas En Taller de Tareas tus peques están en buenas manos Con atención personalizada y profesional Visítanos en Privada de Guerrero Norte Número 419 Colonia Centro en Huamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños de todas las edades Además, atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención e hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 Tortillería Grupo Esparragosa Elaboramos tortilla tradicional Agua, maíz y cal Prueba y deleítate con el buen sabor de la tortilla Haz tus pedidos al 01247-47217-69 Y encuéntranos en nuestras diferentes sucursales En el Mercado Municipal Local 20 En Zaragoza Poniente Número 108 Y en Fernando Montes de Oca Sin Número San Sebastián El buen sabor de la tortilla Solo en Tortillería Grupo Esparragosa Es tiempo de escuchar una nueva alternativa A través de la frecuencia digital de Huamantla.org Te conocí de un día de abril Un día común, el día que menos lo esperaba Y yo no pensaba en el amor Ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio A través de la frecuencia digital de huamantla.org A través de la frecuencia digital de huamantla.org Se aferraría a mi Y a través de la frecuencia digital de huamantla.org Y a través de la frecuencia digital de huamantla.org Y a través de la frecuencia digital de huamantla.org El amor lastima, sí, solo el amor lastima, sí, no sé si podré seguir, solo el amor lastima, sí. Siempre imaginé que te podría perder, pero es que cada vez que te pueda tener me entregaré sin pensarlo. Y es que yo ya sé que te marcharás, al amanecer ya no hay marcha atrás. Y es que el amor, el amor lastima, sí, solo el amor lastima, sí, no sé si podré seguir. Y el amor lastima, sí, solo el amor lastima, sí, no sé si podré seguir, solo el amor lastima, sí. Y en el dulce placer, que nos vuelve a sorprender, nos provoca, nos destroza, solo el amor lastima, sí. El amor lastima, sí, solo el amor lastima, sí, no sé si podré seguir. El amor lastima, sí, solo el amor lastima, sí, no sé si podré seguir. Solo el amor lastima, sí, solo el amor lastima, sí. Siempre, siempre Sálvame, sálvame El amor lastima, sí No sé si podré seguir Es tiempo de escuchar una nueva alternativa en radio A través de la frecuencia digital de huamantla.org Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condense y en tus manos me vas por él No me escribas cartas en inglés Quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte, el veré Ven, ven, voy a derretir en mi calor Ya soy sol para el cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo Róbame en el suelo Ya no me dediques la canción Donde lloras por mi corazón Ven y cántame la recedadio del amor Ven, ven, voy a derretir en mi calor Yo soy sol para el cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven, ven, voy a derretir en mi calor Ven, ven, invócame los labios con alcohol Ven, ven, voy a derretir en mi calor Yo soy sol para el cielo Ven, ven, invócame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Con tus manos Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Fuiste tú Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863 Una nueva alternativa en radio virtual Especializada, Tlaxcala, Tren arrife een Webelが aste ви mismo Tengeneemicto, Tlaxcala, operate de la frecuencia digital de Guamantlau Especializada, Tlaxcala, t군도 Intengueve, a testca d'avarez Gracias. 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 Lo sujeta, prolifera, palabras antisonantes. En tanto la persona que lo acompañaba llama a la policía. La policía llega, llegan varias patrullas con vestimentas de granaderos, con perros imagínense el trauma de este niño, ¡qué grave! Bueno, obviamente que en una de esas patrullas se llevan a las oficinas de la policía a todos Para que lleguen a un convenio y los familiares de este niño cubran los daños causados en ese accidente O incidente, como se le quiera llamar, que no delito, desde luego que no Muy bien, sabemos que hay un convenio, que los familiares ofrecen pagar Pero no sabemos que se haya interesado nadie de la autoridad en tratar al niño O usted cree que no tenga o pueda tener un trauma Ya va al mandado con el miedo a los perros Los perros no le hacen nada, porque los asusta con las piedras Pero el conductor, indebidamente, se porta Bueno, hasta la policía tiene prohibidas estas acciones A menos que sea necesario ¿Pero sería necesario como un niño de 8 años? No, no fue la policía, fue el conductor, pero lo hizo Y no pasó nada, para él no pasó nada Luego el niño ve que llaman a la policía, que llega la policía, que traen perros a las policías Que vienen con la vestimenta de granaderos Que hay una discusión, porque hubo, se repartieron Hubo quienes, vecinos, pensaron que se quería normal al niño Otros estaban en contra de los familiares que acudieron al lugar del niño Total, se estaba formando una gresca y entonces la policía optó Hasta entonces optó por traerlos a las oficinas Para que celebraran el convenio que normalmente se tiene que celebrar Y ya pasó Pero aquí hay dos cosas Una, ¿por qué no se les dio trato confidencial? En el informe que le rinden oficialmente al presidente No lo anotan Pero uno o varios medios de comunicación Si lo tienen Dicen también que se les filtra Que hay en la policía quien filtra información Pues qué barbaridad que no haya control Muy lamentable el hecho Muy triste y decepcionante Porque considerábamos que las cosas habrían de cambiar Y si es cierto que tiene muy poco tiempo la nueva pareja de mando en la policía Por lo menos orden, ya debía haber Y otra cosa En la papelería de la comisaría Entre otras cosas Como lema Dice algo de lealtad No, no recuerdo qué más Y sacrificio Pues ayer El titular de la corporación Y el segundo de abordo No se sacrificaron Se fueron a descansar Porque dicen Que el sábado hubo muchísimo trabajo Eso nos dijo un elemento de la policía Que no estaban Porque el sábado hubo muchísimo trabajo Y yo creo que sí Tenía que descansar todo el domingo Porque cuando pedí la información Y el comandante que me atendió Y preguntó al comisario La respuesta de ayer Alrededor de las nueve y cuarto de la mañana Fue decirme Que sí me daban la información Pero hasta el lunes O sea, hasta hoy A las diez de la mañana ¿Qué quiere decir eso? Descansa dos días Bueno Así las cosas Tristemente Y con decepción Tenemos que decirlo Vamos a un corte Un corte Y continuamos Gracias Gracias. ¿Cuál es su nombre? Irma Palacios Iván. Estoy mejor. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org. Impreso, Internet, Radio y Televisión. La nueva era digital en medios. La nueva era digital en medios. Bueno, bueno, uno, dos, tres. ¡Probando! ¡Pero alto! ¡Pero alto! ¡Pero alto! ¡Pero alto! ¡Pero alto! Bueno, 1, 2, 3 probando 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 Radioinformativo Huamantla, la radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte 215, Interior 13, en Huamantla Tlaxcala, Pueblo Mágico, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863. Una nueva alternativa en radio virtual. Bien, decíamos a ustedes que después de este corte habríamos de continuar y les voy a platicar. La intención es de que los lunes, bueno, con este lunes sí vamos a empezar a platicar con representantes de las mujeres de tres partidos, el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional. Hablamos con los tres dirigentes de los comités municipales de estos partidos, nos aceptaron este diálogo, pero desafortunadamente al llegar aquí recibimos los avisos, tanto del PAN como del PRD, de que sus representantes, las personas que tenían designadas para que nos acompañaran al programa, pues coinciden que tienen problemas familiares y que no pueden venir hoy, que sí van a venir al siguiente programa, pero que hoy no pueden venir. Sí, está aquí con nosotros Ligia Trejo Ortiz, ella es representante de las mujeres en el Comité Municipal del PRI. Bueno, tiene una denominación, bienvenida Ligia, ¿cómo se denomina? OMPRI. 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 Es Organización Nacional de Mujeres Priistas. Ah, y usted es la titular de esta, aquí en el Comité Municipal. Sí, sí. A ella le acompaña, ya ha estado con nosotros, doña Irma Palacios Ibarra, que es la secretaria general del Comité Municipal del PRI, en Guamanta. Muchas gracias por estar también aquí con nosotros. Gracias a usted, don Maquil. Y bueno, la intención, sí se los comento a ustedes, amigas y amigos, es que las y los representantes de estos tres partidos estén periódicamente con nosotros, con ustedes, para dialogar sobre distintos temas, distintos aspectos de la vida del municipio o del Estado y algunas veces del país, porque hay cosas a veces que son muy de la capital de la República o ocurren ahí, pero nos interesan a todos los habitantes del país. Entonces, esa es la intención. Y hoy tenemos que creer que el argumento que nos dan, tanto el PAN como el PRD, pues es cierto, lamentable, si tienen problemas de salud en su familia y por eso no acudieron. Pero nosotros, de todas maneras, vamos a... En primer lugar, sí sería importante que doña Ligia nos platique cuál es su trabajo aquí en el Comité Municipal. Aquí en el Comité es más bien hacer este... ayudar, ayudar a todas las mujeres, es decir, a los que se quieran unir a nuestro grupo, porque aquí no vemos distinción, sino aquí vemos la variedad de géneros. Hombres y mujeres también como debemos de ayudarnos. Entonces, esto es como para gestionar. Aquí, como mujeres, a veces nos menospreciamos, pero todos nos debemos de ver igual y, pues, ayudar. Hay en el gobierno federal, y obviamente se distribuye a los estados y municipios, hay programas de apoyo a la mujer. Usted está abarcando más también a los hombres, pero específicamente en el caso de las mujeres, hay programas que se manejan, algunos por si desolgo. ¿Ustedes participan en eso para convidar, para invitar a las mujeres? Sí, 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 así es. Está lo de pisos y techos, está lo de que era oportunidades, que ahora es prospera, y también hay más apoyos, que es lo que estamos haciendo. Como mujeres también tenemos que conocer y aprender y ayudar a nuestras mujeres de nuestro municipio a unirnos a eso, porque luego no sabemos, y que aprendan también junto con nosotros para que se unan a eso y ya saber cómo poder apoyarnos entre todas. ¿Y hay respuesta en Guamantla? Sí, sí hay, sí hay. Sí hay, pero hay unos como a veces les mienten, que meten sus papeles y luego no salen, pero entonces hay que hacer, este es un proceso, no es que de la noche a la mañana ya, o no entregas papeles y no, sino que hay que esperar, para la gestión hay que esperar, para que llegue la respuesta, y sí hay, sí hay, pero hay que dar tiempo. Bueno, yo quiero suponer, y no quiero suponer, así debe ser, en cada municipio, y en Guamantla debe ser, en el ayuntamiento debe haber alguna oficina que promueva esto, pero independientemente del Comité Municipal del PRI a través suyo, ¿cómo se anuncia con las mujeres? A veces nuestro presidente de partido, él también ve y sale ya, lo que es las convocatorias, o el tiempo de cada apoyo, entonces nos convoca, y entonces nos hace que invitamos a las compañeras, o a todo público en general, para que sepan cómo se puede apoyar. ¿Y usted cómo fue electa, está dentro del Comité, fue el mismo tiempo? ¿Desde cuándo es militante del PRI? Llevo, perteneciendo así al PRI, tengo como cuatro años, o cinco, o más, desde siempre estamos allá, pero que pertenezco a lo que es la organización de un PRI, llevo un año. ¿Es con el Comité Municipal? Con el Comité Municipal. ¿Y por qué le gustó, le eligieron, o vieron la oportunidad de trabajar? Este, bueno, me eligieron, y me gustó, porque aquí es donde podemos ayudarnos más, como mujeres, para ver este, a veces uno tiene muchas ideas, pero entonces para llevarlos a cabo, debe de tener, tener como, pertenecer a esta organización, que es el ONPRI, para poder ayudarlas, porque si no también, aunque quisiera, no se puede. es decir, hay que, este, unirnos más, como mujeres, porque, siendo yo, por ejemplo, una sola, no puedo, sino, perteneciendo, uniéndonos todas, tenemos voz, y, y más nos escucha. Claro. ¿Y qué piensa, no por su trabajo, sino la situación normal, qué piensa, se ha avanzado, en, atender, en aceptar, el trabajo de las mujeres, en el municipio de Huamantla? Sí, sí, sí se acepta, fácilmente, el trabajo de la mujer. Pues, ha costado un poquito, pero, sí, como que, en el partido, sí, sí hay, ahorita, claro, usted es dirigente de Huamantla, bueno, pero usted, ¿cómo observa en el municipio? Ah, en el municipio, no, como que no le dan, tanta oportunidad a la mujer, como al hombre, y como que hay menos, como que hay, como que necesitan más, hay más trabajo para las mujeres, es decir, si, siempre estamos relegradas como mujeres, pero, este, la mujer trata de, de, de buscar un trabajo, y a veces no le dan la oportunidad. Y además, la mujer tiene condiciones para trabajar. Sí. Y el hombre, bueno, también hay condiciones, no, no condiciones, requisitos, pero a la mujer le piden requisitos, y condiciones. Así es. Se ha hablado mucho de que, a una mujer, si saben que está embarazada, pues no le dan trabajo. Sí, menos le dan trabajo. y la ley prohíbe que eso ocurra, pero se sigue dando. ¿Eso lo tienen detectado ustedes? Sí, por eso, este, le digo, más la mujer, este, está en que, está en que nosotros mismas, a veces por eso mismo, como mujeres, nos deprimimos, pero de eso, uniéndonos más con otras mujeres, y platicando para salir adelante, porque, en, en eso, en eso de, de, de que no les dan trabajo, y todo eso, pues se siente más, más. Les pagan menos también. Ajá, les pagan. Pagan la misma labor del hombre. Eso se veía, bueno, se sigue mirando, pero, pero escondidas, pero eso se veía, eso era normal en, en, mil ochocientos y noventa, una cosa así, ¿no? Una mujer, si es que le permitían trabajar, le daban menos de la mitad, de lo que ganaba el hombre, con, la misma actividad, pero desafortunadamente, todavía. Esto nos lleva a algo, que yo siempre he comentado, cuando tengo la oportunidad de estar con una, una dama, ya sea de un partido o no, sea de un partido, todos los discursos que escuchamos, y de periodistas, panistas, periodistas, y de todos los hombres, de la equidad de género, ¿se aplica, o solamente son discursos? Este, bueno, ahorita, este, como que vemos, que nos da más, más realce también a la mujer, pero a veces no, no todos lo llevan a cabo. O sea, no está generalizado. Ajá, a veces, como que no, pero este, ahorita, ahora, ahora en día, como que hay un poquito más oportunidades de nosotros, las mujeres. Bueno, en este proceso electoral, ya es un hecho, que tendrá que ser en cada lugar, el 50% candidatas, y el 50% candidatos, ya sea a las presidencias municipales, a las regidurías, y lo de las comunidades, pues, también a mí, eso va a estar muy difícil, pero, pero ya la disposición está, y eso es darle ya, la posibilidad, pero si es con un ordenamiento, no porque la cultura de los hombres, acepte eso. Sí. Porque yo he preguntado, y aprovecho para preguntarle a usted, aquí en Guamantla, podría ser, a juicio suyo, podría ser bien hecho, un papel de una mujer, en la próxima presidencia municipal. Sí, 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 tanto el hombre, como la mujer, tenemos derecho a, a que este, Sí, pero usted considera que haya mujeres, yo no digo que me den nombres, pero usted trata a muchas personas, muchas mujeres, conoce el trabajo de muchas mujeres, cree que si pueda, alguna, o, o varias. Sí, todas tenemos, este, yo digo que sí hay, sí hay, sí hay, pero, este, sí hay, sí hay. Pero predomina el machismo. Bueno, lo que pasa es que a veces, habemos mujeres que todavía no, no, este, no decimos, ah, pues, queremos ser presidentas, sí, de comunidades sí hay, sí, pero ahorita, alguien, una presidenta que diga, yo quiero ser presidenta en Guamantla, como que, la pensamos a veces como mujeres, bueno, ha habido, y les han puesto pedritas, y no han llegado, ha habido aspirantes, aspirantes, pero no hemos tenido un momento de una mujer presidenta municipal, entonces, hoy que se dice que, que el 50%, por eso les pregunto, a, a las damas, cuando tengo oportunidades de platicar, sí, 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 si consideran que sí, yo creo que sí, usted ya, usted ya me dijo que sí, 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 comando, vamos, después de que, regresemos en corte, vamos, a platicar también, con la secretaria general, del comité municipal, del partido revolucionario institucional, esto, decía, después de un corte, después de un corte, radioinformación, ¿necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito, ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque Emprenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados, en tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo, solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche, en cualquiera de nuestras sucursales en pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Apisaco, aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005, te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc, y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche, pide informes al 241-417-3843, Emprenda Auto Fidmex, En Restaurán Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza, y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana, nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro, llámanos al 247-472-6544, Restaurán Bar El Convite, un festejo al paladar. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? Emprenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque Emprenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en dos horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche. En cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc en Huamantla y en Plaza Apisaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apisaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-417-3843. Emprenda Auto Fidmex. En Restaurán Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla con el menú del día y a la carta que tenemos para ti de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 115 en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar El Convite. Un festejo al paladar. Radio Informativo Huamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 en Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico a través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863 Una nueva alternativa en radio virtual Bien, continuamos. Decíamos a ustedes, también está aquí con nosotros la Secretaria General del Comité Municipal del PRI Irma Palacio Cibarra ya nos acompañó en otra ocasión pero volvemos a platicar con ustedes porque esto que nos dice Ligia Trejo nos parece importante y quien está al frente de la Secretaría General obviamente que conoce el trabajo de todos sus integrantes Yo le vuelvo a preguntar, ya lo hice a ella la respuesta de, en el caso de los apoyos a las mujeres y hombres la respuesta a ustedes al PRI es buena la consideran buena acude la gente a que ustedes les ayuden Sí, señor Joaquín de hecho, aquí nuestra representante yo diría que tiene vocación de ayudar a la ciudadanía la mujer sobre todo ella se da la tarea de sí buscar los proyectos que hay dentro de nuestro partido como son los de especies menores inclusive son detalles pequeños a lo mejor pero que son importantes porque son la economía que nos ayuda a nuestra ciudadanía a nuestro hogar son los, digamos, apoyos básicos pero dentro de eso también hay el apoyo inclusive de la gente que es enferma, descapacitada entonces son detalles que a lo mejor no se ven pero sí tenemos a nuestra representante con un buen trabajo y un buen espíritu de hacer las cosas que eso es lo importante Sí acuden las personas Así es Oiga, ahorita que tocó el asunto de especies los paquetes de especies menores el trabajo de ustedes se limita a tramitarlo y que lo entreguen quien deba entregarlo o ustedes y ya no supervisan a la familia con ese paquete porque hay de todo como siempre, en mi modo hay de todo hay quien lo aprovecha lo cuida se reproduce tiene más hay quien los vende y hay quien se los come Sí, eso ya prácticamente depende de las personas que adquieren el apoyo pero no hay un seguimiento de ustedes de tratar de orientarlos yo creo que lo que más les come bueno, según el caso según el caso si toca una familia que no tiene que comer pues de nuevo se comen uno de los precisamente por eso digo ya es dependiendo de la necesidad pero yo creo que quien puede quien subsiste y tiene el paquete si debiera hacerlo crecer esa es la intención eso es lo ideal eso es lo ideal porque de ahí va uno avanzando avanzando procreando perdón y tener más para poder subsistir con mejores niveles de alimentación es lo ideal que sería pero además si tienen la posibilidad de hacerlo crecer como usted dice entonces ya pueden vender pero después de pero no antes no antes vaya no cuando lo tienen así es sí es ayuda y sí debe haber casos decimos que bueno pues me trajeron esto y no tengo para comer mañana pues me como ¿qué les dan? ¿un conejo a veces? sí dependiendo de la especie depende de lo que les den pero bueno pero yo creo que son los menos ¿no? o ustedes que están en este trabajo consideran que en Huamantla hay mucha miseria porque una cosa es pobreza y otra es miseria sí es distinto ¿hay mucha miseria en el municipio? por lo que ven ustedes en su trabajo pues así como tal miseria pues ya está muy feo ¿verdad? yo creo que no o sea yo creo que no esa situación está en las también en nosotros los ciudadanos como queremos vivir porque desafortunadamente ahora se han desatado muchas cosas feas como es la delincuencia como todo eso conlleva a estar en la miseria yo pienso porque o sea hay formas de salir adelante mil maneras dicen que estamos muy escasos de empleo está muy sí es cierto hay muchos problemas tenemos muchos problemas en la ciudadanía pero pero el cambio está en nosotros mismos como ciudadano ¿qué quiero para mí? ¿cómo lo voy a lograr? tengo que empezar por mí con el respeto con los principios buscar un trabajo a veces queremos ganar las millonadas don Joaquín pues si es así nunca voy a poder salir a la ley ni voy a tener para comer porque nunca me van a pagar lo que quiero ¿verdad? pero si empezamos como todo de abajo poco a poquito claro que se puede bueno pero además también hay que reconocer porque esto sí es innegable que Huamantla a estas alturas tiene fábricas con muchas personas trabajando sí claro no solo de Huamantla desde luego de los alrededores pero de Huamantla hay muchos y yo recuerdo cuando se inicia esto aquí en Huamantla la primera fábrica importante importante en el número de empleos fue para mujeres así es entonces bueno a esas se han añadido otras acabamos de conocer de otra que ya está trabajando con esto de Audi en Puebla otras que se vienen para el corredor industrial trabajo si hay que no estén todos capacitados bueno ahí es dentro de lo que usted dice ¿no? porque si yo nazco pobre y me conformo con ser pobre pues ni modo ¿no? así es porque hay todo pero si yo coincido con usted y ha sido un tema de discusión con muchas personas conocidas yo digo que en Huamantla miseria no y si la hay así quieren vivir porque tenemos en Huamantla ejemplos dignos de minusválidos con medallas olímpicas sí así es pero no solo esto yo hace muchos años conocí a un hombre que tenía bueno tiene sus medallas olímpicas pero cuando no participa en competencias sobre silla de ruedas se dedicaba a invitar a varios minusválidos también para enseñarles cosas que hacer y vender así es eso es lo que se quiere ¿no? sí así es es la iniciativa que uno mismo independientemente la discapacidad que uno tenga se puede para todo año y de con relación a lo que yo comenté si lo escucharon ¿no? de mi punto de vista sobre este asunto de este niño que yo pienso que está traumado cuando antes le decimos a nuestro público antes de entrar yo les estaba comentando ese hecho y ustedes me decían bueno alguien de ustedes dos me decía unas patrullas con perros perro niño y los delincuentes que cometen asaltos ahí no hay y ustedes reciben quejas de esto o conocen casos de esto pues pues sí sí inclusive no sólo o sea no sólo que nos digan sino lo escuchamos en la radio pues sí es lamentable don Joaquín pues que no le tengan el respeto y el el trato a los menores de edad como en el caso del niño para mí es inhumano este caso debe de ser confidencial porque si no se le hace más daño al niño en su presente y mucho más en su futuro entonces yo creo que pues más que otra cosa es capacitar bien a la policía municipal de cosas que se deben y no se deben hacer pero también la familia porque yo les platicaba nosotros aquí en informativo Guamantla TV estamos cuidando la identidad del niño y de la familia pero el abuelo va a otro medio y dice soy fulano de tal y estoy inconforme con lo que le hicieron a mi nieto que es fulano de tal pues lo está dañando el propio abuelo entonces la capacitación no va nada más con los policías va con todos nosotros va de inicio de casa de casa primero ver que nuestros hijos nuestros nietos o quienes tengamos al resguardo nuestro pues cuidarlos darles la atención y tenerlos con nosotros porque no son edades de andar fuera o este o haciendo comportamientos fuera del mandados en este caso mandados exacto entonces ahí si debemos de tener mucho cuidado nosotros como personas mayores con los niños pequeños que tenemos a nuestra responsabilidad eso es lo inicial primero y esto pues debe empezar en las escuelas es otro paso igual que debemos coincidir hay el intento con esta reforma educativa hay el intento pero hay mucha oposición pero también no hay las ganas porque si no hay una campaña para que los niños sean el conducto a que los adultos entiendan cosas como esta de no exhibir a mi hijo pues no se va a lograr nunca nada y es como bueno y también los medios tenemos mucho la culpa porque si nos mandan una información de que dice fulano y dan el nombre completo detenido fulano de tal violó a su sobrina pues ya toda la gente va a saber quien es la sobrina para que el nombre que ganamos los radioescuchas o televidentes o cibernotas en el caso de internet que ganamos con saber quien cometió cometió un fraude al menos que a mi me hayan cometido uno entonces yo voy a la procuraduría se que detuvieron a alguien voy a ver si es el mismo no nos lo ponen aquí en el bando este municipal señala la prohibición de tomarles a los detenidos fotografías bueno es más la policía tiene una página en facebook y ahí publican las fotos o publicaban pero han seguido mandando a los medios fotos de los detenidos y yo estoy de acuerdo en que lo último que yo vi es de una pareja que se robó un cilindro de gas y ahí está la foto de los que se robaron un cilindro de gas si pero yo insisto donde están los responsables del asesinato que se cometió hace varias semanas ya con un migrante en el pisaco no sabemos nada pero el cilindro de gas actúa y la policía de inmediato detiene a los fronteros y los exhibe no hay forma de que se puedan componer porque ya están señalados para toda la sociedad son cosas que yo también les comentaba a ustedes hace un momento son dirigentes de un comité municipal ustedes van a tener un candidato o candidata yo digo ojalá y fuera candidata de la presidencia municipal todos esos detalles ustedes tienen la obligación de a su candidato o candidata platicarles bueno deben saberlo si no no serían candidatos pero insistir en que antes de pensar en las obras suntuosas antes de pensar en discursos elocuentes y arranca aplausos hay que pensar en la humanidad hay que pensar como humanos pero hay que pensar primero de los niños creo yo si muy cierto don Joaquín eso precisamente comentábamos aquí mi líder del hombre este que nos porque estamos aquí le comentaba yo sinceramente le digo yo le comentaba yo a ella este pues mira yo no sé yo no yo no sé yo sé que estoy por algo aquí porque ambiciones así que digamos mi ambición es distinta a la que normalmente conocemos y vemos mi ambición siempre ha sido y lo he comentado en varias ocasiones mi ambición es la principal que por favor haya una buena atención en nuestra residencia en lugares diferentes que estemos atendiendo al público porque para mí es muy importante la ciudadanía que tenga un buen sí y un buen no porque con eso una buena atención la ciudadanía no pide grandes cosas simplemente que la atiendamos bien y si pide grandes cosas les explicamos por qué no se puede que entra el no pero atender así es y dar la cara siempre ustedes están de acuerdo el PRI municipal en las audiencias que hay que esperar a que haya audiencias públicas yo creo que debe de ser libre o sea en el momento que yo voy obviamente siempre los presidentes municipales tienen cosas que hacer igual en el estado en otro lugar pero siempre debe haber una persona que la atienda en el momento oiga yo estoy de acuerdo con usted pero un presidente municipal para hablar del presidente municipal de Guamantla es presidente municipal de Guamantla si tiene que ir no solo a la capital del estado al distrito federal y por qué no pensar en alguna ocasión al extranjero cuando se trate de dar un beneficio para el municipio pero eso no es todos los días no claro yo creo que si se puede establecer dos días a la semana yo no digo la actual no sé cuándo de audiencias no lo sé todavía pero si se puede establecer dos días de audiencias personal porque luego hay audiencias usted llega y se anota y digo qué asunto fíjese que el agua entonces ya no vio el presidente municipal esas son las cosas con las que nosotros queríamos platicar con ustedes ustedes las saben que bueno pero que las analicen y que vean cuando ya tengan a su candidato o candidata que esas son las cosas que Guamantla que los habitantes de Guamantla necesitan así es eso es primordial pues ojalá ojalá se nos fue el tiempo ya ven se nos fue el tiempo no fue exactamente lo que nosotros pensábamos por la ausencia de las dos personas que esperamos resolver sus problemas sobre todo si son como problemas de salud yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y bueno ya no nos da tiempo de corte y regresamos gracias ahorita nos despedimos quiero comentarles amigas y amigos una nota que acaba de aparecer bueno acaba de aparecer en internet el periódico Reforma Publica que la Suprema Corte de Justicia invalidó hoy el calendario electoral aprobado este año por el Congreso de Tlaxcala que incluía extender a cuatro años y ocho meses los nombramientos de los alcaldes y diputados locales que serán electos en 2016 dice esta nota que publicó Reforma sin embargo por falta de un voto quedó a salvo lo previsto para la elección de gobernador en 2016 cuyo ganador tendrá un periodo acotado precisamente de cuatro años y ocho meses dice también la información que por ocho votos contra tres el pleno de la corte anuló los artículos séptimo, octavo y noveno transitorios de la reforma de julio pasado a la constitución de Tlaxcala en la que se determinó que las elecciones locales para gobernador diputados y ayuntamientos se empatarían con los comisos federales hasta el 2021 y dice que la razón de la invalidez no fue la duración de los puestos esto lo explica el ministro Arturo Saldívar sino la omisión de Tlaxcala de empatar al menos una de sus elecciones locales con la federal de 2018 como se dispuso en la reforma electoral de 2014 y bueno también se añade que el congreso local esto es del congreso de Tlaxcala tendrá que legislar dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta sentencia a fin de homologar al menos una de las elecciones del estado con las federales que serán el primer domingo de julio del 2018 importante si esto se confirma yo creo que el diario Reforma no va a dar una nota volada le llaman algunos pero vamos a esperar la confirmación si esto es así pues las cosas cambian en nuestro proceso electoral muchas gracias amigas y amigos por haber estado con nosotros les esperamos el miércoles próximo a la una de la tarde y otra vez muchas gracias a Ligia Trejo Ortiz y a doña Irma Palacios Ibarra hasta entonces gracias gracias la nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla Radio Informativo Guamantla la radio hablada del pueblo mágico de Guamantla transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 en Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico a través de la frecuencia digital de Guamantla de Guamantla org línea telefónica 247 137 2697 y 247 109 1863 una nueva alternativa en radio virtual desde la ciudad de Guamantla de Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla somos Grupo Guamantla punto org impreso internet radio y televisión la nueva era digital en medios de Guamantla de Guamantla ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, más que nada las de gobierno deben de tener una maestra de apoyo. ¿Qué significa esa maestra de apoyo? Pues como su nombre lo dice, va a apoyar las necesidades, va a apoyar a la maestra regular para que los pequeñitos no estén tan atrasados. En las escuelas particulares, algunos casos tienen esas maestras. Bueno, si no está el servicio de maestras de apoyo, ustedes, papás, mamás, busquen esos servicios que hay de forma particular, meramente un servicio, como lo es las maestras que trabajan de forma independiente. Esto con el fin de que los pequeñitos, pues no se queden, no se atrasen, no más que nada, porque muchas veces se sienten frustrados, de verdad, la frustración de que la presión que les ponemos a los pequeñitos. Nosotros como papás siempre vamos a querer hijos perfectos, que se apuren en la escuela, que sean obedientes, que no sean groseros, que no den groserías, etc. Siempre vamos a querer ese tipo de niños prototipo. Entonces, a veces no es posible y nosotros nos frustramos porque no son así nuestros hijos, ¿no? Entonces, caemos y tendemos a caer en eso de presionar, de manipular a los pequeñitos, porque a veces sí los manipulamos. Si no sacas días en matemáticas, entonces te castigó la tablet, no vas a jugar. Todas estas situaciones que nosotros utilizamos para manipular a los pequeñitos, pues muchas veces, tal vez al principio funciona, pero después de un tiempo deja de funcionar, ¿no? Entonces es cuando nosotros como papás desesperamos y ya no sabemos qué hacer, qué hacer con nuestros pequeñitos. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Seguimos que, imagínense, yo quiero papás, ustedes papás, ustedes mamás, que se pongan en el lugar de los maestros, porque pues no es fácil tener un grupo, un grupo a veces muy numeroso de niños y que todos adquieran los mismos conocimientos y de la misma forma. Ya hemos visto, hemos hablado en programas anteriores sobre los estilos de aprendizaje, de que no todos los niños aprenden de la misma manera. Bueno, esto, esto influye muchísimo para esto lo que son, este tema bien importante que son los problemas de aprendizaje. Como les comentaba, no es nada para avergonzarnos cuando nos digan eso en las escuelas, pues no, no es para avergonzarnos ni es nada malo. Muchas veces tenemos que buscar otras opciones para que nuestros pequeños adquieran de forma diferente esos conocimientos, que tarde o temprano, pues yo creo que bien que mal, este, los van a tener, ¿no? Bueno, seguimos que de cada 10 pequeñitos, este, 3 o 4 presentan estos problemas de aprendizaje. Estos problemas de aprendizaje aparecen, bueno, nosotros las maestras nos empezamos a dar cuenta desde, desde el último año de preescolar, desde los 5 años, ya casi para entrar al primer grado de primaria. Bien, sabemos que en el preescolar son, les enseñan lo que son habilidades básicas. Algunas escuelas aprenden a leer, enseñan a leer y a escribir a los pequeñitos para que cuando entren a la primaria, pues ya sepan leer indicaciones, sepan escribir su nombre. La mayoría de las kinder maneja ese parámetro, ¿no? De que los niños deben salir leyendo y escribiendo. Pero bueno, nosotros las maestras nos damos cuenta a la edad de, desde los 5 años, que es cuando nosotras empezamos a trabajar lo que son, pues, sus inteligencias múltiples, sus habilidades básicas, que son, por ejemplo, el conteo, conteo, este, relacionar el conteo con el número, todas esas habilidades, pues ahí nos empezamos a dar cuenta si un niño puede tener o no, o le va a afectar en la primaria si tiene sus problemas de aprendizaje. Bueno, y como les comentaba, cuando nos empiezan a decir, es que su hijo esto, bueno, el primer llamado yo creo que, pues, lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Este, ah, bueno, pues a lo mejor estuvo de flojito, pues no le interesó el tema, no le gusta el tema. Bueno, ponemos nosotros los papás mil excusas o nos ponemos una venda en los ojos para que nuestros pequeñitos son perfectos ante nosotros y ante los demás. Bueno, este es el primer llamado. Cuando llega el segundo llamado de que, pues, el niño no anota las tareas, el niño, este, se va atrasando cuando le enseñamos los contenidos, el niño no sabe sumar, el niño se atrasa, el niño no sale al recreo, el niño sale tarde a la hora de la salida, ¿no? Ese es nuestro segundo llamado y es cuando nosotros, papás, pues, empezamos, ¿no? Empezamos con esa presión que les comentaba de, tienes que apurarte en la escuela, tienes que hacer esto y esto y esto, y simplemente damos indicaciones, ¿no? No nos ponemos en el lugar de los pequeñitos para decir, a ver, ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué no copias a lo mejor y tienes algún problema visual? ¿Por qué no anotas las indicaciones de la maestra? ¿Por qué te atrasas? ¿Por qué no avanzas al mismo nivel de tus compañeros? ¿No? Ese es el segundo llamado. Cuando ya son varios llamados, entonces, sí empezamos a preocuparnos, ¿no? Nosotros los papás siempre nos empezamos a preocupar cuando ya, ya esta situación ya va más allá de la escuela, ¿no? Cuando no nada más ya afecta en la escuela, sino también en la casa, con los amigos, con otras personas y en otros ambientes diferentes al ámbito escolar y en el ámbito familiar. Bueno, vamos a ver las características de los niños que presentan problemas de aprendizaje y las áreas que son afectadas, porque es muy diferente las características que pueden presentar. Ya sabemos que todos los niños son bien diferentes. Y las áreas en las que presentan más deficiencias en la escuela. Dentro de la escuela, este tema les va a apoyar mucho a las maestras. Les invito a que busquen esta información. La subo en mi página web, en mi página de Facebook, que me pueden encontrar como Ivonne Rosales. Entonces, vamos a ir a un corte. Después del corte, les voy a comentar estas características y las áreas en las que se ven afectados, bueno, más que nada, se ven reflejados los problemas de aprendizaje en los pequeñitos. Vamos a ir a un corte y regresamos. La nueva era digital en medios. Radio Informativo Huamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de huamantla.org Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863 Una nueva alternativa en radio virtual La ¡Suscríbete al canal! 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 Pues todos los pequeñitos pueden aprender con una sola manera de enseñarles. Nosotros debemos y pues nos obliga, los pequeñitos más que nada nos obligan a buscar esas estrategias que a veces de verdad tenemos que inventar. No son estrategias que nos dan por escrito, las tenemos que inventar porque, híjole, de verdad, hay niños que, ay, de verdad, son unos ángeles y de verdad nos ponen de cabeza, eh, de que ya intentamos de una manera, intentamos de otra manera y no más, no más nada con los pequeñitos. Bueno, esa es una anécdota que me ha sucedido muchas veces con los pequeñitos. Como les comentaba, si no tenemos también nosotras como maestras esa empatía con los pequeñitos, pues aparte se nos dificulta el trabajo, ¿no? Si nosotras somos unas maestras que somos muy autoritarias, muy gritonas, muy regañonas, bueno, los pequeñitos a veces nos llegan a tener miedo o por el simple hecho de desafiarnos de que, ay, ¿por qué le voy a hacer caso a la maestra? Este, nos ponen en jaque a las maestras, ¿no? O sea, entonces siempre a veces chocamos con los niños de que, oye, tienes que hacer esto y si no lo haces, pues bla, 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 te voy a acusar con tus papás. Bueno, y ellos ya también nos conocen, ¿no? Bueno, nosotras en este caso somos las personas mayores que debemos controlar la situación. ¿Cómo podemos controlar la situación? Bueno, les voy a dar unos, ¿cómo aprender a detectar este tipo de niños con problemas de aprendizaje? Que ya les dije que no es nada malo, simplemente debemos de buscar la manera de cómo debemos apoyarnos. Bueno, el niño con problemas de aprendizaje presenta algunas características, algunos patrones, casi la mayoría presenta los mismos patrones. Entonces, por eso es fácil darse cuenta si un niño presenta o no presenta estos tipos, estos problemas de aprendizaje. Pueden ser, este, usuales, son muy usuales, bueno, casi todos los niños presentan casi las mismas, pero vamos a ver cuáles son. Bueno, a la hora de percibir las cosas en un ambiente externo. Sus patrones neurológicos, esto viene a veces más allá de que no preste atención, esto viene desde su cabecita, ¿no? Desde que eso de daño neurológico o de patrones neurológicos viene desde la parte del cerebro, la parte que nos dice que nos manda a hacer las cosas, ¿no? De la función de las ejecuciones. Sabemos que el cerebro nos da las indicaciones. Entonces, el resto del cuerpo tiene, debemos, este, pues realizar esas acciones que el cerebro nos manda a hacer. Ahora, cuando un niño tiene problemas para procesar esta información, como les comentaba, a veces a forma de chiste de que los niños se nos quedan viendo como con cara de no te estoy entendiendo nada, debemos tomarlo en serio, ¿eh? Porque a veces debemos ser bien listas, bien astutas, para cerciorarnos de que los niños realmente no nos están comprendiendo esas indicaciones. Y a veces no es que no quieran, sino que no, no pueden, no comprenden muy bien esas indicaciones. Ahora, los pequeñitos pueden observar esas señales que indican, nosotras también debemos observar esas señales de que nos dan los pequeñitos que, pues, no están entendiendo a veces una simple indicación, ¿no? O, muchas veces, bueno, en los planes y programas, en los libros de la CEP también, desde, ya desde primer grado, de primero a sexto grado en los libros de la CEP, manejan indicaciones un poquito complejas. Yo recuerdo, no sé, yo creo que ustedes también se van a acordar de los libros de antes, de los libros de texto de la CEP que venían por colores, ¿no? Los de primer grado eran de color amarillo, los de segundo grado eran, ya no recuerdo, eran verdes. Bueno, eran por colores. Esos libros, de verdad, yo quisiera tener la colección completa de esos libros, porque tienen indicaciones que son muy comprensibles para todos los niños, inclusive a veces manejan los mismos contenidos y yo he llegado a utilizar esos libros para explicarles los temas a los pequeñitos, porque son unas indicaciones muy sencillas a comparación de los libros de ahora, de este ciclo escolar, de los últimos ciclos escolares, que realmente a veces una como maestra, a veces también nos ponen a pensar, porque si a nosotras nos cuesta entender esa indicación, pues ¿qué más da los pequeñitos? No, o sea, son, de verdad, son unas indicaciones que no son de acuerdo, yo estoy segura que no son de acuerdo para esos niños que son de tercero, cuarto, quinto o sexto grado. Vienen muy elevados ya los libros de ahora y, lo recalco, algunos libros vienen con errores. Eso sí me he dado cuenta. Bueno, ¿cómo podemos detectar los problemas de aprendizaje en nuestros pequeñitos? Bien, nos dice que los niños con problemas de aprendizaje presentan estos patrones, como les comentaba. Ahora, la primer señal, la primer, ¿cómo nos damos cuenta? Es que tienen dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones, ¿no? Nosotras sabemos, bueno, como mamás y maestras, sabemos cuando nuestros niños no nos quieren hacer caso o cuando de verdad no entienden lo que les estamos diciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotras nos percatemos de que no, realmente no entienden esas indicaciones, bueno, vamos a buscar la manera en que si la puedan, esa misma indicación o lo que nosotras queremos que ellos hagan, se lo podemos decir de muchas formas para que ellos lo entiendan y lo puedan realizar. Ahora, otra, son problemas para recordar lo que a alguien les acaba de decir, bueno, yo creo que no nada más los pequeñitos, a veces uno como adulto también nos sucede, ¿no? De que nos están hablando, nos están diciendo algo y dijimos, ay, ¿qué dijo? Bueno, me he identificado con esa característica, ¿no? Y no precisamente hay personas que, pues, no presentamos, no presentan esos problemas de aprendizaje como tales, sino que, como les digo, debemos de hacer una lista y ordenarlas y ver si realmente nuestro niño presenta o no problemas de aprendizaje. Muchas veces pasan inadvertidos esos niños que presentan problemas de aprendizaje, de verdad. A mí me tocó un caso en el que una pequeñita estaba en primero de primaria. La niña no sabía leer ni sabía escribir. Entonces, cuando yo vi su libreta y me redactó, bueno, tenía escrito en su cuaderno un tema de exploración de la naturaleza. Tenía bien escrito, tenía el título, tenía manejado mayúsculas, minúsculas, no, bueno, una letra súper bonita. Pero cuando yo le hice esa evaluación diagnóstica y me di cuenta de que no sabía leer, yo dije, Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, entonces, fue lo que a mí me llamó mucho la atención de cómo a veces pasan inadvertidos esos pequeñitos. Y aparte, no inadvertidos, sino la frustración de la pequeñita de que no sabía nada, de que no sabía cómo seguir adelante, ¿no? Bueno, esa ya es otra situación y de verdad yo como maestra les digo que, por favor, maestras, maestros, si están viendo que sus alumnos presentan problemas de aprendizaje, pues vamos a canalizarlos, a hablarlo con nuestros jefes, decirle con sus papás, más que nada, el niño, yo creo, no asegurar nada, ¿no? Sino porque muchas veces los papás lo toman de una manera, pues, mal, ¿no? A veces incluso se llegan a enojar, se molestan por esas, las cosas que nosotros les decimos. Bueno, entonces, vamos a seguir. Y ahora, otra característica, bueno, nos podemos dar cuenta si un niño presenta problemas de aprendizaje, es cuando tiene esa dificultad para dominar lo que son, pues, las destrezas básicas, que son lo que es la lectura, el deletreo, la escritura, las matemáticas. Y tienen, más que nada, esas actividades, esas destrezas básicas, pues, son las que se manejan en la escuela. Por eso se presentan mucho más esos problemas dentro de la escuela. Otro es la dificultad, bueno, yo creo que la mayoría, algunos, hemos tenido algunas de estas características, que nos dice que tenemos dificultad para distinguir entre izquierda y derecha. O sea, la lateralidad no se les da. Luego se les dice, gira a tu mano izquierda, en tu mano izquierda, ¿no? O en la mano derecha, o hacia la derecha. Inclusive cuando nos preguntan calles, a veces ni sabemos qué decir, pero, bueno, es otra situación. Entonces, los niños, podemos darnos cuenta que estos niños presentan problemas de aprendizaje cuando les cuesta distinguir su lateralidad, lo que es izquierda, derecha, a veces arriba y abajo, u otras situaciones. Para identificar esas palabras, presentan esa tendencia a escribir las letras, las palabras o los números al revés. Bueno, más que un problema de aprendizaje, como hemos visto, hemos visto algunos trastornos que justamente lo que es lectura, escribir los números al revés o omitir letras, hemos visto que son parte de otros problemas que también, pues, con una adecuada terapia, son, pues, más que nada reversibles, ¿no? O sea, se puede tratar, son tratables. Otra, es la falta de coordinación al caminar, al hacer deporte o llevar a cabo actividades sencillas como, pues, a veces sujetar un lápiz o atarse los cordones de los zapatos. Ay, Dios mío, yo soy de los cordones de los zapatos. Híjole, yo he tenido infinidad de niños que tienen esos problemas, y más que esos problemas que se llegan a presentar a esa edad que es primero, segundo, tercer año de primaria, yo creo que viene más allá, ¿no? O sea, de ese generar hábitos desde pequeñitos, de verdad es bien importante a veces. No tomamos en cuenta, nosotros como papás, no tomamos en cuenta o no le damos mucha importancia a lo que son los, los, la formación de hábitos en nuestros pequeñitos. Yo les quiero, hay unas tablas que las personas que tienen estos conocimientos nos dan, nos comparten para nosotros los papás. de acuerdo a la edad de los pequeñitos, pueden hacer ya algunas actividades para apoyar en casa, desde los dos años, desde los tres, cuatro, cinco, hasta la edad de, ahora sí que, hasta los doce años, por edades nos va manejando qué actividades ya pueden realizar por ellos mismos. O sea, ¿cómo les digo? Esa formación de hábitos, esta de atarse los cordones, es más que, la mayoría de las veces, y yo me puedo dar cuenta de que, pues, no son, este va, este problema no es de los pequeñitos, sino de nosotros los papás, o de los papás que desde pequeñitos no le enseñaron a atarse los cordones. Por eso viene ahora este problema. Ahora, otra situación diferente con este mismo ejemplo de atarse los cordones, es que, por ejemplo, pues, no sepa hacer el nudo, pero que realmente no sepa hacerlo después de mucho tiempo que ya se lo hemos venido enseñando. Eso sí, ya es un problema de aprendizaje y ya puede ser un problema serio, a veces de motricidad, ¿no? Entonces, yo les invito a que hagamos esa formación de hábitos en nuestros hijos desde pequeñitos. Otro que nos podemos dar cuenta es la facilidad, híjola, cada característica que les menciono me llega a la cabeza uno de mis pequeñitos, ¿no? O sea, es bien característico, como uno que no se sabe atar los cordones, otro que extravía las cosas, que siempre las anda perdiendo. Pero, bueno, entonces, el que sigue, el que, la siguiente característica nos dice que es la facilidad para perder su material escolar. ¿Qué es su material escolar? Pues, son sus gomas, son sus sacapuntas, son todo, todo lo que nosotros le compramos para la lista de útiles. Pues, ahorita, de todo lo que le compramos, pues, yo creo que ya se lo volvimos a comprar dos o tres veces, ¿no? Porque siempre lo está perdiendo, le compramos un lápiz y ya lo perdió, este, en la tarde ya no nos los trae. Bueno, para esto, este, existen diferentes estrategias para que ellos aprendan a cuidar sus cosas. Este, pues, a veces también luego sus libros, sus mochilas. Ay, no, un caso bien raro en que una vez un pequeñito perdió su mochila dentro del salón de clases. Entonces, no, bueno, eso fue toda una historia que hay que contar después. Otra característica nos dice que es la dificultad para entender el concepto de tiempo. Ay, no, como les digo, cada característica me llega a mi cabeza, unos recuerdos de unos pequeñitos. Eh, dificultad para entender el concepto del tiempo, confundir el ayer y el hoy con el mañana. Ejemplo, este, maestra, el sábado iré, el sábado pasado iré al cine. Entonces, como el sábado pasado, pues, se supone que es un día que ya pasó y luego nos dicen con que iré, o sea, que apenas va a ser la acción, ¿no? Entonces, nos podemos dar cuenta con esas situaciones del tiempo, ¿no? A veces no, no miden el tiempo, a veces les cuesta mucho trabajo entender lo que es, hoy es lunes, hoy es martes, los días de la semana, los meses. Entonces, esos asuntos de temporalidad, de días, de meses, de años, este, les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Como les digo, confunden, no tienen esa noción de si es hoy, ayer, mañana, o si ya pasó, o si apenas van a hacer esa actividad, de que tanto están emocionados. Entonces, a ellos les cuesta mucho trabajo entender esa parte, ¿no? A veces decimos, ¿cómo? Hay niños que ya están grandes y todavía dicen esas cosas, ¿no? O sea, de, por ejemplo, de mañana fui al cine, ¿no? Entonces, decimos, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Y dicen, pues sí, mañana fui al cine. Entonces, ellos están seguros de lo que están diciendo y nosotros, ¿cómo? Es que no está bien dicho. Entonces, entramos en ese conflicto de los pequeñitos, de no entiendo. Entonces, a veces ni nosotras ya nos entendemos cuando queremos darles muchas explicaciones. Otra característica que les voy a comentar es la tendencia a la irritación o manifestar esa irritación con facilidad, ¿no? Cuando nosotros les damos una indicación, les decimos, oye, vamos a hacer esa actividad. Entonces, nos ponen su cara de, de que, o nos hacen sus ojitos característicos de cuando no quieren hacer las cosas. Esas características de irritabilidad también, ¿no? Más que nada se irritan, o sea, no quieren hacer las cosas porque, pues, les cuesta trabajo hacer las cosas. Y en lugar de poner un poquito de esfuerzo, porque muchas veces tienen esa, tienen esa tendencia a que se burlen de los pequeñitos, ¿no? Entonces, por eso mejor dicen, no, mejor no lo hago, ¿no? Bueno, ahora, les comentaba que, bueno, si reúnen una o varias características de estas que les acabo de mencionar, Entonces, sí podemos estar hablando de un problema de aprendizaje. ¡Ojo! Debemos acudir a un especialista que nos diga realmente si tiene o no problemas de aprendizaje. Porque muchas veces lo podemos confundir, pues, con problemas de conducta, con problemas de formación de hábitos. Y, este, se confunden muy fácilmente. Las personas que, que, pues, no han trabajado con los pequeñitos, deben de trabajar con los pequeñitos para poder decir si realmente es o no un problema de aprendizaje. Ahora, las áreas que son más afectadas, ya les dije las características. Ahora, las áreas que se van a, que se ven más afectadas, son las que a continuación vamos a hablar de ellas. Las áreas que son más afectadas, los niños que presentan estos problemas de aprendizaje. Les comentaba esto de los problemas de aprendizaje. Este tema es muy interesante porque realmente hay muchísimos niños con problemas de aprendizaje en las escuelas, en todas las escuelas, sin excepción de que si es una escuela de gobierno o una escuela particular. Todos, realmente, todas las escuelas tienen esta problemática. Y, como les comentaba muchas veces, a veces ni siquiera, este, es darles un diagnóstico de que tienen problemas de aprendizaje, sino que, como les comentaba, tienen otros problemitas aunados, ¿no? Entonces, que son mucho más fáciles de tratar que realmente los problemas de aprendizaje, que son la lectura, la escritura, ya actividades ya más concretas y en las que nos podemos dar cuenta, ¿no? A veces les damos una indicación y, pues, no nos hacen el trabajo. Y tendemos, nosotras como maestros, pues, tendemos a enojarnos, tendemos a recriminar, a decirles, ¿por qué no haces esto? A veces los llegamos a acusar con, pues, no sé, sus papás, la persona con la que están al cuidado. Entonces, a veces lo vemos eso como un recurso, ¿no? Yo creo que deberíamos ver muchos recursos, buscar esos recursos para que esos pequeñitos aprendan, ¿no? Porque siempre lo he dicho, que este trabajo de enseñar, de dar conocimientos, de formar conocimientos, es un trabajo lleno de mucho compromiso, ¿no? Entonces, no es para que nos estemos quejando de que, ay, los pequeñitos no aprenden o ya le enseñé de mil maneras. A lo mejor no son las mil maneras, a lo mejor nosotras nos cerramos y nada más hemos buscado unas cuantas soluciones, pero hay miles de soluciones, ¿no? Entonces, el chiste es apoyar a los pequeñitos en estas dificultades porque siempre las va a haber, ¿no? O sea, va a haber el niño que se va a atrasar, va a haber el niño que se atrasa en lectura, que se atrasa en matemáticas, que no entiende indicaciones, que olvida las cosas, que todos estos niños siempre, siempre, siempre van a existir. Entonces, las invito a que busquemos esas soluciones. Como les digo, pueden buscar muchísimos recursos en páginas de internet. Realmente yo he encontrado maravillas que yo nunca me hubiera imaginado para trabajar un tema, para exponerles ese tema, o varios temas, ¿no? A veces no incluyen un solo tema, sino que incluyen varios temas. Bien, ahora, los niños que tienen problemas de aprendizaje, con frecuencia tienen alteraciones en las siguientes áreas. Alteraciones o deficiencias, ¿no? O sea, que no nos están dando lo que deberían darnos. La primera y la más importante es en la lectura. El niño se acerca mucho a su libro. La lectura nos quiere decir que a lo mejor no tienen esa visión, a lo mejor no estamos regañando al pequeñito, pero nosotras maestras no nos hemos dado cuenta de que tiene un problema visual, que necesita lentes, ¿no? Entonces, por eso es su problema de aprendizaje, porque el niño pues no ve bien, no alcanza a ver bien el pizarrón, entonces no copia las cosas. El niño, nos damos cuenta cuando el niño, bueno, nos podemos dar cuenta cuando los pequeñitos los ponemos a leer y se acercan demasiado su libro, el niño pues a veces dice palabras en voz alta, señala, sustituye, quita o invierte las palabras. ¿Qué quiere decir invertir? Bueno, que le cambia el orden de las palabras. B doble, este, salta, salta las líneas, a veces se está leyendo bien, 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 y de pronto vemos que se salta un renglón, este, o por el contrario, ¿no? Que lee la misma línea, ¿no? Una y otra vez, y el niño pues no se da cuenta. La lee dos veces. A otra alteración es que no lee con fluidez, o sea, a veces, este, como que llegan a tartamudear, a leer por sílabas, entonces también esa es otra característica. Tiene poca comprensión. Muchas veces al no leer bien, pues no se comprende muy bien, ¿no? O sea, y no nada más los pequeñitos que leen, sino las otras personas que los escuchan, pues no entendemos nada de lo que están leyendo. Pues hay lecturas que son, que ya tienen palabras, este, un poco complejas y que no están en el vocabulario de las pequeñas, entonces les cuesta un poquito de trabajo decir esas palabras. O sea, omite las consonantes, o sea, eso de omitir consonantes quiere decir que las palabras, pues no las dice bien. Los finales en lectura oral, pestañea con exceso, o sea, de que abre y cierra sus ojitos mucho, o se esfuerza mucho, mucho por leer las letras a veces. Entonces, se pone, se pone disco, hace disco, ese es un problema ya serio, ¿no? Que de verdad hacen tanto esfuerzo por leer las letras que pues no nos percatamos de que necesita un auxiliar visual que son sus lentes, ¿no? Entonces, pues a veces también nos damos cuenta cuando se frotan los ojitos, se quejan de que le pican los ojitos y presenta problemas de limitación visual, ¿no? A veces le ponemos a hacer competencias y, este, pues de lectura o de letreo, entonces nos podemos dar cuenta si los ponemos a una, a una distancia y los niños no alcanzan a ver bien, bueno, podemos estar hablando que tiene un problema de aprendizaje que se presenta por otras, otras características como lo que es su deficiencia visual. Ahora, otro muy, muy importante que le sigue después de la lectura es la escritura. Vienen muy juntos estos dos conceptos porque en la escritura, en la escritura, perdón, interviene y varía el alto de las letras, ¿no? A veces, este, hacen unas letrotototototas y luego hacen unas letritititas, de verdad, hay no, hay niños que se van a los extremos o las hacen muy grandotas o de verdad muy, muy pequeñitas que de verdad solamente yo creo que ellos las ven. No sé si lo hagan adrede o no, pero no, 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 no. Hay niños que sí realmente las hacen este, no tienen esa como, esa ubicación, esa orientación de hacer las letras de un mismo tamaño. Otro es que dice que no deja espacio entre palabras y no escribe encima de las líneas. Muchas veces, cuando yo he trabajado estos problemas de lectoescritura, lo que hago es, en su cuaderno donde trabajamos, se les ponen las líneas delineadas para que ellos sepan dónde tienen que escribir. Muchas veces, cuando son nuevos los pequeñitos, no, bueno, parece que esas líneas se las saltan y no les importa escribir arriba de la línea, abajo de la línea, no les importa escribir sobre la línea, todo les interesa menos escribir sobre la línea. Entonces, otra, esa es otra característica, este, que no pueden agarrar bien su lápiz. Esos problemas de aprendizaje vienen de, 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 desde lo que son los problemas de motricidad fina, si no, no hicimos ejercicios con ellos previos de tomar pinta. Entonces, les he mencionado muchos, muchos ejercicios para trabajar lo que es, la motricidad fina y gruesa, este, podemos estimularlos de esa manera. Les digo que todos estos problemitas con terapias adecuadas, pues tienen, son reversibles, son tratables más que nada y, este, podemos ver mejoría, siempre y cuando haya un compromiso. Otro, que, aparte de que no pueden, este, tomar su lápiz, no tiene, a veces hay niños que, que escriben también con la derecha o también con la izquierda, aún no definen su, su lateralidad de saber de, si son zurdos, si son, este, diestros, ¿no? Otro, es que mueve y coloca el papel de manera incorrecta. Eso sí, me acuerdo, bueno, yo creo que me pasa siempre que nos ponen a hacer trabajos escolares, los pequeñitos tienen esa manía de poner la hoja a la mitad de la mesa, o sea, la mitad de arriba está sobre la mesa y la otra mitad está volando, entonces ellos tienden a recargarse y no, bueno, hacen, de esa hoja hacen un chicharrón. Como siempre les digo, porque yo, tu trabajo como chicharrón me dice, ¿por qué dices eso? Le digo, pues, todo doblado, todo mal hecho, ¿no? Sin, sin ofender. Este, otro nos dice que... Trata de escribir con el dedo, ¿no? Entonces, a veces no nos damos cuenta de que los niños tienen problemas para poder agarrar su lápiz, ¿no? Y que por esa situación se van atrasando porque no saben cómo agarrar el lápiz y la maestra ya les está dictando y ellos, pues, no pueden escribir. Otro nos dice que tienen un pensamiento, pues, a veces poco organizado y su postura también, ¿no? O sea, eso de postura quiere decir que, pues, no tienen esa organización, esa capacidad de organización de sus conocimientos porque les cuesta mucho trabajo, ¿no? Son niños que deben ser, este, orientados por, guiados más que nada por la maestra. Otra área que se ve muy afectada es la auditivo-verbal. La, el área auditivo-verbal comprende lo que escuchamos y lo que hablamos. Nos dice que el niño presenta apatía, este, a veces resfriados, alergias, asma con frecuencia, pronuncian malas palabras, respiran por la boca, se queja de problemas del oído, se sienten mareados, se quedan en blanco cuando se les habla, este, hablan alto, dependen de otros visualmente, este, no sé si han visto, yo creo que, bueno, más que nada las maestras, hay niños que les ponemos a escribir en el pizarrón y, y en lugar de ver el pizarrón, volteen a ver el cuaderno de sus pequeñitos, ¿no? Entonces, esa es una característica, ese es un dato bien importante, que debemos poner atención, más que nada maestras, para, para poder apoyar a los pequeñitos. Si a lo mejor mi alumno no ve el pizarrón, bueno, hago mis láminas con una letra más grande, ¿no? Entonces, también ponernos en el lugar de los pequeñitos, ¿no? O sea, el pequeñito que se sienta hasta atrás, yo creo que no va a ver lo mismo que el pequeñito que se sienta hasta adelante, ¿no? Bueno, entonces las invito a que se pongan en el lugar de los pequeñitos y buscar esas estrategias que les comentaba. Y otro también bien importante, que es en el problema de las matemáticas, ¿no? Aquí nos dice que el alumno, este, bueno, como en la escritura, los niños, este, invierten los números. A veces el 3 me lo hacen, este, como letra, como al revés, ¿no? El 2 en lugar de que sea un patito, este, el patito va del otro lado. A veces ni forma de patito tienen. Otro nos dice que, este, dentro de las matemáticas y dentro de la temporalidad les manejaba, los niños no saben leer la hora, ¿no? Les cuesta mucho trabajo entender ese concepto de horas, de minutos, todos esos conceptos de temporalidad de hoy, ayer, mañana, bueno, les cuesta muchísimo trabajo. Podemos apoyarlos, hay materiales en internet para poder aprender a leer la hora. Este, y aparte, estos niños tienen una comprensión muy, muy baja de todas las, los conocimientos que se le dan en, en, por ejemplo, cuando estamos viendo lo de los principios del conteo, principios de a sumar, a restar, ¿no? Y, este, no responden a datos matemáticos. Un ejemplo bien claro que les puedo dar es cuando, les decimos un problema, ¿no? Muchas veces, nosotros al tratar de explicar esos principios de conteo, lo que son sumas y restas básicas, les decimos, eh, vamos, hacemos competencias, no, no sé su estrategia, ¿no? Se me ocurre decirles, eh, Juanito compró cinco pollos y su hermano le regaló tres pollitos más. ¿Cuántos pollitos tiene? Entonces, este, los niños se quedan pensando y se quedan en blanco, así como, si les hubiéramos dicho algo en inglés, ¿no? Entonces, realmente son conceptos muy fáciles que se pueden hacer mentalmente, esos mentalmente les cuesta mucho trabajo, ¿no? Si, si para plasmarlo les cuesta trabajo, bueno, llevar a cabo ese proceso mental todavía les cuesta un poquito más, ¿no? Bueno, más que nada, estas son las áreas en las que se ven, este, influenciadas, estas, estos problemas de aprendizaje, más que nada escolares. Entonces, ahorita me basé más en la escuela, he hablado mucho de problemas en casa, ahora me quise, este, quise hablarles de los problemas escolares, porque realmente, este, son, son bien importantes y como les comentaba, este, no es un tema nuevo, es un tema de que siempre ha habido, pero ahorita quería explicarles por qué se dan y cómo podemos ayudar a los pequeñitos. Entonces, les recuerdo mi página donde pueden encontrar y buscar y preguntarme sobre toda esta información, es en mi página de Facebook, es Ivonne Rosales, o pueden buscar el logotipo del taller de tareas, ahí me pueden ubicar perfectamente, buscarme, buscar la publicación de los miércoles en nuestro medio impreso, que es huamantla.org, ahí todos los días, miércoles, escribo sobre los problemas de mamá, los problemas escolares, los problemas que tenemos las mamás con nuestros pequeñitos, ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar esa información. Yo me voy a despedir, espero les haya gustado este programa, les mando un saludo a la Miss Claudia, la Miss Claudia es una maestra excepcional, de verdad, les mando muchos saludos a la Miss Ana, también son maestras, les mando muchos saludos y yo me despido. Bueno, muchas gracias. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13, en Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863, una nueva alternativa en radio virtual. Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla. Somos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en medios. ¡Felicidad! Juntos Grupo Huamantla.org, Kinés. Juntos Grupo Huamantla.org, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en radio, mrola agrícola Pueblo.org, impreso, internet, radio y televisión. Juntos Grupo Huamantla, Tlaxcala Pueblo.org, Disponga Pueblo.org, Then tears of joy Stream down my face With arms wide open Under the sunlight Welcome to this place I'll show you everything With arms wide open With arms wide open Well I don't know If I'm ready To be the man I have to be I'll take away I'll take her by my side We're standing on We've created life With arms wide open Under the sunlight Welcome to this place I'll show you everything With arms wide open Now everything has changed I'll show you now I'll show you everything With arms wide open With arms wide open I'll show you everything Of house wide open Oh yeah I'll show you everything With arms wide open I'll show you itself With arms wide open Yeah I'll show you everything With arms wide open And arms wide open Unbek You're Shen Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos han recibido ya sentencias? Ahorita de tres de del chico Anselmo Navarro Bonilla que se dictó sentencia absolutoria pero de hecho aparece en internet yo creo que algunas personas de ustedes que nos están viendo y escuchando ya vieron lo que contesta el magistrado que si él dice que que Tania que si menciona que este Anselmo Navarro Bonilla que dio puñetazos al secuestrado. Bueno, pero ahí se lo dejo a criterio de este magistrado, ¿verdad? Y este que fue la sentencia, se le dictó sentencia absolutoria, y de Uriel Nicolás Valdés, que le dieron tres años de prisión por ser menor de edad. Y ahorita a este chico Ernesto Vázquez Vega, que ya le dieron, sí, los 95 años. Pero de esto pasa todavía al Tribunal Superior de Justicia, y que pues todavía los magistrados tienen la última palabra. Sí, así es. Entonces, fíjense nada más, Tlaxcala-Guamantla, identifiquemos nada más qué edad tienen los secuestradores homicidas. En esta banda, de este proceso 63-2013, hay dos menores de edad, tres adultos, dos menores de edad, los cuales ya fueron sentenciados. Y aquí en el estado de Tlaxcala, pues la sentencia a adolescentes es muy baja, fíjense nada más con qué saña y con qué falta de amor ahorita están los jóvenes. Hay un chico de 16 años que salió absuelto, siendo un juez y un magistrado el que lo ratificó. Fíjense nada más, qué injusto. Como si el chico hubiera sido un juego para él, ahora ya no se encuentra en el estado, dice Fabi. Ahora, ¿dónde lo buscamos? Dice la fundación. Eso es un error, claro está. Tal vez de incapacidad o tal vez de corrupción. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo analicen. Del juez Angulo, del magistrado Felipe Navadremos y de la defensa que el estado pone a las víctimas, porque como son casos penales, no nos puede representar un abogado particular o cualquiera. Como son casos penales graves, muy graves en el estado, ponen a los MPs. Y hemos visto muchas veces MPs que no tienen capacidad suficiente para llevar este tipo de procesos, ni tampoco experiencia. Fíjense qué tan importante es tener gente capaz dentro de estos procesos, porque por una equivocación del MP, eso argumenta el magistrado Navadremos, que porque se equivocó la MP, que porque la Procuraduría no dio las pruebas suficientes. Señores, yo le digo a esos magistrados, si las investigaciones las hace la Unidad Especializada Contra el Secuestro, la WEX, no lo hacemos nosotros como víctimas, no lo hace un particular, lo hace la misma Procuraduría. Y son experientes de 300, 500 hojas, o sea, grandísimos, donde nosotros tenemos conocimiento de todos los expedientes y la Unidad Especializada Contra el Secuestro. Ellos llenan infinidad de hojas con pistas, pruebas, audios, fotos, grabaciones de voz. O sea, no realmente es porque se dice que es fulano de tal o sultano el secuestrador, no. Una institución especializada comprueba que estas personas que son parte de esta mafia de secuestradores son culpables y aparte tienen su declaración de estas personas y aparte hay testigos y aparte hay un mundo de pruebas, entonces no entendemos como dos chicos menores de edad de 16 y 17 años. Uno salió absuelto y otro condenaron a tres años y lo que les comentaba anteriormente. No es cierto, salen a la mitad con esas cartitas de derechos humanos y de buena conducta. Cierto o no, Uriel ya, vamos a decir, que ya cumplió su pena y si no fuera porque volvió a asesinar, ahorita estuviera suelto. ¿En dónde recorriendo aquí el centro, los cafés internet, los bares, las discos, las escuelas de Huamantla? Porque eso es lo que hacían anteriormente. Ese chico de 17 años andaba buscando muchachas, presas posibles, se drogaba, era malviviente porque andaba viendo qué robar. Esos son gente miserable, fíjense, porque ni siquiera lo hacían por hambre, lo hacían ya por maldad, ¿no? ¿Cómo hay chiquillos seres humanos? Bueno, chiquillos no, porque a los 17 años, 16 ya tienes conciencia, Fabi. ¿Cierto o no? Sí, mira, Sandy, ellos ya saben realmente lo que van a hacer. Nada más que sus papás dicen, ay, no, es que mi hijito sea chiquito que no sabe. Pero realmente sí. Y como son drogadictos, tienen el alma negra. No se tientan el corazón para hacer lo que hacen. Ya vieron cómo está nuestro querido pueblo mágico? Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, en lugar de estudiar, en lugar de dar, de crear, o de aportar algo bueno para Huamantla, quedan el peor homicidio, el peor secuestro que puede vivir un pueblo, ¿no? El peor delito, vaya. Entonces, bueno, ya hablamos que dos adolescentes se fueron de tu caso, quedan tres, y a uno fue sentenciado a 95 años, que fue un chico que se llama Anselmo, que él es del Carmen Tequesquitla. Ernesto. 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 Ernesto Vázquez Vega. A él se le dieron 95 años de prisión. Fíjense cómo Dios es justo. Vaya, vamos, o sea, ya se les había ido dos adolescentes. Bueno, ya, gracias a Dios, se les dio una pena. Esperemos que se cumpla. Sí, mira, Sandy, nosotros, como la familia afectada, pues pedimos la peor pena, la máxima, no sé, los 145 años que sabemos en la tele, que mencionan que un secuestrador es lo que le toca y homicida. Y mira, y más que nada que con lo que hacen, lo que planean. A mi hermano lo dejan en Tepeaca, Puebla, porque lo querían desaparecer. Ellos no querían ir a dar a la cárcel. Y duele mucho, pues sí, ¿no?, acordarse porque ellos lo planean. Sí, eso es lo que hacen las mafias, las asociaciones o grupos de personas que buscan... Y este, este dinero, a causa, a causa de las personas, de la vida de seres humanos y la verdad es que ni siquiera pueden recibir el nombre de seres humanos, ¿no? Son peores que animales. Los animales matan, los animales, es difícil, pero... Estas personas lo hacen por maldad. Es que, polinesios, porque dos veces asesinaron, dos veces hubo un secuestro de ellos aquí, de mi mamá, ¿no? Y nunca cobraron el dinero, o sea, ¿no? A mi hermano va a decir, es una ley de muy bajo capacidad de amor, de muchas cosas, ¿no? O sea, no tiene circunstancia, ¿no? Es que a mi hermano no tiene circunstancia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo lo planearon? Cuando vemos todo eso, pues da mucha tristeza Vamos a pasar un corte comercial Y regresamos en un momento Gracias Radio Informativo Huamantla La radio hablada del Pueblo Mágico de Huamantla Transmitiendo desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Huamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A través de la frecuencia digital de Huamantla.org Línea telefónica 247-137-2697 y 247-109-1863 Una nueva alternativa en radio virtual Desde la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Somos Grupo Huamantla.org Impreso, Internet, Radio y Televisión La nueva era digital en medios A 4 a 2 a 3 a 2 massacensください La vida perfecta K план Así lo PP Que siempre para amarrarlo Como nosotros Bueno, no, no, no Ella es un parque ¿Qué es lo socio? De un parque El marchito Salve De un parque De un parque De un parque ¡Gracias! En cada silencio, apago así cada botón de mis pensamientos para no llorar, para no mirar atrás, por el miedo de volar. Mi disculpa si ahora sí digo a mis pies, que se alejan más de ti, cada vez te conocen, ya te conocen, y saben que, saben que, a tu lado para mí no hay nada. Mi perdón, amor, buscar con mi piel, ya no amabas otras manos también, desconozco lo que conozco, sé que hay más, mucho más, algo más que no comienza y termina en ti. Cuando los besos se cansan de tanto besarte, cuando la fe se nos cayó. En alguna parte de este desentrés, de quererte sin querer, de un amor que ya no es, y disculpa si ahora sí digo a mis pies, que se alejan más de ti, cada vez te conocen, ya te conocen, y saben que, saben que, saben que, saben que, a tu lado para mí, y no hay nada. Y perdón, amor, buscar con mi piel, ya no amabas otras manos también, desconozco lo que conozco, sé que hay más, mucho más, algo más que no comienza ni termina en ti. Voy a todos lados y a ninguna parte, hace tantos sueños, que no sueño en ti, es momento de despertar. Mi disculpa si ahora sí digo a mis pies, que se alejan más de ti. Radio Informativo Guamantla, la radio hablada del Pueblo Mágico de Guamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte 215, Interior 13, en Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, a través de la frecuencia digital de guamantla.org. Línea telefónica, 247-137-2697 y 247-109-1863. Una nueva alternativa en radio virtual. Ya estamos nuevamente con ustedes compartiendo este gran logro de las víctimas, obviamente, de la Fundación de Derechos Humanos, que en su momento apoyó y que apoya, de muchas personas que fueron parte para lograr este avance en Tlaxcala, en Guamantla. Porque yo creo que ya las personas secuestradores u homicidas que estén pensando volverlo a hacer o hacer algo aquí en Guamantla o Tlaxcala, la van a pensar dos veces porque antes, pues nadie es condenatorio cuando uno como familia lucha sola. Tenemos el caso de, pues aquí de Fabi, que dos primeros, pues se fueron, ¿no? Porque no había una cierta presión por estos funcionarios públicos, ¿no? Pero, ¿cómo la unión hace la fuerza? Hay una unión de amor porque eso somos Fundación Lucha de Gigantes, somos una familia. Aquí somos hermanos todos, todos hemos llorado, hemos reído, hemos caminado mucho en muchas dependencias, ¿verdad? Juzgados, tribunales de justicia, seres, derechos humanos. Bueno, si yo les contara todo lo que hemos hecho, ¿verdad, Fabi? Este, ya viste cómo los partidos políticos cuando son campañas prometen mil cosas que nunca cumplen. Ay, me acuerdo que algún partido ahí, Verde o algo así, este, decía que 140 años a los secuestradores, pues yo no sé dónde lo puso, lo propuso, dónde lo vio, que sale tanto en tele y en internet para que a la mera hora, cuando te toca una pena, una sentencia para un secuestrador, lo absuelva el Estado. Qué triste, ¿verdad? Porque ya, fíjense, la fundación de sus casos lleva tres absueltos. Uno con penas de... ¿qué te le dieron? Tres años, ¿verdad, al adolescente? Sí, a un adolescente le dieron tres años. ¿Pero? El otro fue absuelto. Fíjense, ahí va un absuelto. Y de hecho, pues sí, nosotros no somos abogados, pero lo que nos dicen los ministerios públicos, los jueces, que a un menor de edad le toca siete años, si es secuestrador o homicida, pero que si se porta bien, va bajando. ¿Qué le dan tres años? Muy poco, ¿no creen? Pues yo creo que sí, porque para que un adolescente... Ahí les va este guamantla, identifiquen quién a veces es el culpable de que un adolescente cometa un delito, ¿sí? Miren, muchas veces, y esto es conciencia de padres, o sea, ¿cómo uno como padre no sabe lo que hace su chico? Sí, sí me entiendes, o sea, es que tiene que llegar temprano, tiene que estar en casa, ¿no? En la calle, ¿qué cosa, no? Si no es a trabajar o estudiar, no tiene nada que hacer ahí en la calle, ¿no? Pero yo soy un papá, una mamá dejada, ¿sí? Que mis intereses son grandes menos mis hijos, ¿no? Que a lo mejor no tengo un marido, o no tengo una esposa, o no sé qué pasa con estos chicos delincuentes o homicida, que, este, pues tienen acceso a cuchillos y a camionetas del papá, fíjate, de su negocio, qué triste, ¿no? Un negocio del centro que da tristeza que se preste a este tipo de noticias, porque uno como padre, la verdad, la verdad se vuelve uno cómplice, porque uno tiene que estar al pendiente de estos jóvenes, tiene que, oye, ¿de dónde trajiste ese celular? ¿Quién te dio dinero? Me dijo, pues si yo no te doy, ¿cómo te doy? ¿Quién te lo dio? O sea, es importante saber qué llevan a casa, qué platican nuestros chicos, no darles las cosas nada más por dárselas, porque vigilar las computadoras, miren, la verdad, con la pena, chicos, es que hasta lo hacemos por ustedes, porque ustedes están en un grave peligro, o sea, los otros adolescentes, igual viajan, se la pasan navegando ahí en internet, no sabemos quién esté atrás de las pantallas, y muchas veces esta mafia de nosotros, de los secuestradores, así se contactaban por internet, fíjense nada más, entonces eran chicos súper navegantes, en línea, chicos muy populares, porque eran bailarines que se presentaban en las discoteques aquí, en la discoteque de aquí de Guamantla, y en los bares no salían, ¿no? botellas caras, pues que no veían los papás cuando llegaban alcoholizados, drogados, vaya, ya vieron cómo uno como padre o madre se vuelve cómplice, y al ratito están llorando ahí en los juzgados pidiendo, rogando, que saquen a sus chiquitos inocentes, inocentes, pero no saben cuánto daño han hecho a la sociedad guamantleca, a la sociedad plaxcalteca, eso es bien importante, que la ciudadanía haga conciencia, y que ponga más atención a los menores de edad, entre 13, 14, 15, 16 años, que es peligrosísimo, vaya, en uno de esos te encuentras un niño de esos y te mata por el monedero, ¿no? Oh, y bueno, ahora, ¿quién tiene dos detenidos? Hay dos detenidos dentro del proceso de secuestro y homicidio 63, y está, platícanos qué personas están y qué esperamos también de sentencia. Mira, Sandy, ahorita se paró tantito estos procesos, porque cambian de juzgado, hay un movimiento ahorita en los juzgados de aquí de Sánchez Piedras, ahorita el proceso de mi hermano ya va a tener otro nombre, otro número, perdón, que va a ser con el número 282 del 2015, pero falta de sentenciar a esta chica, Tania Carmona Camacho, de hecho, igual ya estaba para sentencia, pero ahorita por el movimiento que se está haciendo, se paró el procedimiento, y ahorita igual esperamos una sentencia justa, una pena máxima, que también es integrante de esta banda de secuestradores y que también participa, y pues ahorita estamos esperando que la resolución que nos dé el Ministerio Público y el juez del juzgado segundo de Sánchez Piedras. Si hay una chica, una mujer, una señora, una joven, está joven, es una señora joven porque tiene hijo, una hija creo, y está otra persona, que él es el menos psicópata, ya analizamos su perfil dentro de la fundación, bueno, todos tienen su maldad, ¿no? Porque al ser parte de la mafia, obviamente, que conciencia puedes tener, pero hay un chico, fíjense, que se llama Cristian Valdés. Ah, realmente sí, Cristian Valdés López, participa en el secuestro y homicidio de mi hermano, y también participa en el secuestro de tu esposo. Sí, hay hotel, él aquí hizo, cometió muchos, Aguas Guamantla, identifiquen a la persona, son dos hermanos, fíjense, el menor de edad, tenía 17 años cuando cometieron el hecho, es, ¿cómo se llama el chico? Uriel, Nicolás Valdés, de hecho son medios hermanos, y por lo que parece ya han hecho más cosas, pero pues es que la gente está temerosa y no denuncia. No, pues denuncia porque ya Fundación está aplicada en esta mafia que operaba aquí en Guamantla y en el Carmen Tequizquitla, está muy al pendiente porque la verdad que son jóvenes que no tienen perdón de Dios, ni tampoco perdón del ser humano porque lo quisieron, no, peor que caer, peor que los que crucificaron a Jesús, así es que, dense una idea de qué tipo de seres humanos son, todos estos secuestradores, y así como actúan estos chicos que vieron muchas películas y que se animaron a hacer semejante delito, también actúan otros. Ya vimos las noticias de aquí, actuales de Guamantla, ¿ya vieron? cómo estamos en peligro en todo momento y en toda situación, por eso es importante hacer este tipo de programas, este tipo de fundaciones, pues para apoyarnos nosotros mismos, porque uno solo es su silencio, diez a duras penas nos oyen, pues ya somos como cien personas, familias que se han unido, y la verdad es que lucha de gigantes, ahí está, 95 años al primero, y esperamos condenas mucho más altas porque salen a la mitad de lo que prometen. Entonces, bueno, que analicen, que sean justos, que hagan conciencia todos los jueces. Oye, ¿y qué tiempo lleva ya tu proceso desde que inició, o al día de hoy, en años? Mira, es de, bueno, empieza a partir de, del mes de febrero del año 2013, hacia la fecha, y pues ahorita, gracias a Dios, pues ya el primero que, que sentencian, pero de hecho, sí, ya este, pues ya queremos saber la, las sentencias de, de los demás, ¿no? Les pedimos a las autoridades, que es el Ministerio Público, la juez, pues sí, que, que por favor, este, pues igual, ¿no? Se pongan en nuestros zapatos, porque ahorita cambiaron, este, a, a varios, MPs, jueces, y ahorita que les llegue a sus manos ese expediente, pues sí, que realmente lo, lo chequen, lo estudien, y que dicten la sentencia que es justa, ¿no? Condenatoria y la pena, pues máxima. Sí, eso esperamos para todo homicida y todo secuestrador en el estado de Puebla y Tlaxcala. Ahora Tlaxcala dio el primer paso, muchas gracias Tlaxcala, porque él dio la pena máxima secuestradora, en 95 años, Puebla también esperamos, ah, no, y no, y no, la máxima son 145 años, entonces por favor, queremos penas máximas, porque se reducen a la mitad con sus cartas de derechos humanos, entonces por, le pedimos a todos los jueces magistrados, porque ahorita esta pena está en primera instancia, todavía, pues aquí la, los secuestradores van a apelar, ¿no? Porque pues cuando oyeron, no la creyeron, ¿verdad? Entonces van a apelar y va a confirmar un magistrado, que no queremos, como el otro magistrado, nada, al contrario, queremos que confirme o aumente esa pena, porque hay muchos testigos, que el persona, la persona que ahorita están detenidas, y culpables por secuestro de homicidio, pues son culpables, ¿no? Entonces, muy bien, vamos, vamos muy bien, a ver, ¿a quién quieres agradecer? Dinos quién te ha ayudado en el proceso, quién nos ha ayudado en la fundación. Pues mira, Santi, pues sí, nos hemos encontrado piedritas sobre el camino, también hay personas que son muy déspotas, pero pues también hay personas muy buenas que tienen ética, y que hacen su trabajo como debe de ser, conforme a derecho, como esta juez, la licenciada Jenny Sey, Esperanza Flores Guzmán, que esa es la juez que dictó la sentencia condenatoria, y la licenciada del Ministerio Público, la licenciada Magaly Áviles Marcial, ellas estaban en el juzgado tercero penal de Sánchez Piedras, a la procuradora, al gobernador, al director de procesos de litigios, al licenciado Sergio Marcos Corona, al visitador del juzgado, al licenciado Lázaro Castillo García, pues que él tiene mucha ética, y mis respetos para estas personas, que en realidad hacen su trabajo como debe de ser, y al cuerpo de antisecuestros, que ellos fueron, pues sí, los que investigaron, pues que hasta su vida la dieron en ese momento, por ayudar a esta familia, y pues se lo vamos a agradecer mucho, y Dios más que nada. Sí, así es Fabi, y pues yo les voy a pasar, antes de que se me olvide, los datos de este espacio informativo, que la Fundación, que su servidora, que todas las víctimas también, de homicidio y secuestro, usan para que nuestra voz, pues escuche la justicia, qué padre, y es bien padre, así como nos han escuchado temas como el dolor, la muerte, muchos temas tristes, que ha sufrido la Fundación, y ha sufrido todos los seres humanos en algún momento, pues también nos da mucho gusto el compartir el día de hoy, esta sentencia digna, vamos, no suficiente, pero digna, aquí es Radio Informativo Guamantla, agradecemos mucho al director, a todos los chicos que colaboran, en esta noble institución, de parte de la Fundación, de parte de las víctimas, pues agradecemos infinitamente, este espacio, y les voy a terminar de platicar, el comunicado de prensa, esto también son los agradecimientos, de la Fundación, yo como directora de la Fundación, aquí Fabi, la tesorera de la Fundación, apenas ya hicimos el consejo directivo, ¿verdad? Va muy bien, ¿verdad? A ver, platicanos cómo va la Fundación. Pues sí, Sandy, mira, va muy bien, muchas personas, que igual son víctimas, de varios delitos, se están acercando con nosotros, para que también sus casos, no se queden impugnes, que también, paguen los culpables, por lo que hicieron, y vamos bien, muy bien, Sandy. Sí, así es, agradecemos infinitamente, a la licenciada, Alicia Fragoso Sánchez, y al maestro, Víctor Pérez Doranz, ellos son procuradora, y subprocurador, de justicia, del estado de Tlaxcala, en especial, el maestro Víctor, siempre nos ha apoyado, siempre ha estado presente, cuando hemos tenido dudas, él nos ha asesorado, porque él ha tenido mucho, también, este, mucha experiencia, los dos, ellos siempre han estado, en todo momento, con las víctimas, la verdad, también, damos las gracias, al licenciado, Lázaro Castillo García, él es visitador, y consejero, de la Judicatura, del estado, y por supuesto, a la juez, Yesenay, Esperanza Flores Guzmán, Ministerio Público, también, nuestro más, sincero agradecimiento, y admiración, a la licenciada, Elsa Cordero Martínez, presidenta, del Supremo Tribunal, de Justicia, del estado de Tlaxcala, al licenciado, Humberto Rodríguez Castillo, la verdad, él es el, también de acuerdos, o sea, es que, hay muchas personas, que se han unido, a la causa, han visto nuestro, martirio, nuestro, nuestra impotencia, muchas veces, cuando nos dicen, no tenemos, información, venga otro día, tres años, ha errado, Fabi, dos años, yo, ahora con la fundación, llevamos un año, más o menos, que se creó la idea, que hemos venido, pues, juntando familias, asesorándonos, qué es este delito, qué crimen, quién, quién nos puede ayudar, ¿no? Y, pues, la verdad, a la WEX, que ellos, mira, la verdad, a mi respeto, es porque si hacen una gran investigación, pruebas, o sea, está muy clara su investigación, hasta ellos, al final, en sus entregas, cuando entregan al detenido, secuestrador, les dicen, al juzgador, que, pues, que están todas las pruebas, que recomiendan al juzgador, lea bien los casos, para que no sea una sentencia absolutoria, que al contrario, es condenatoria, ellos lo dicen la WEX, es toda una unidad de abogados, psicólogos, ministerios públicos, de esa dependencia, tú viviste con ellos, estuviste, en comunicación al principio con ellos, ¿cómo los viste? Sí, mira, Sandy, al inicio, pues, sí, no creían, más que nada, que mira, que en Huamantla, pues, fue uno de los primeros casos, que sí, llegó fuertemente, al inicio, pues, no creían que fuera tanto así un secuestro, y eso, ¿no? Pero, gracias a Dios, que sí, creyeron en nosotros, creyeron en esta familia, que realmente, pues, sí, era un secuestro, y ellos, pues, investigaron, totalmente, y pues, sí, mira, gracias a Dios, estos delincuentes están tras las rejas. Sí, en realidad, bueno, ya están deteniendo esas mafias, y que no nos espanten, Tlaxcala, sí, a lo mejor habrá uno que otro, ¿no? Pero, en realidad, estas mafias de secuestradores, de los tres casos que llevamos en Tlaxcala, son de acá, estos dos casos que asesinaron a los ciudadanos guamantlecos, los mismos guamantlecos, fue uno. El de Tlaxcala, el caso de Tlaxcala, que es otro caso que también vamos, vamos mal, porque ahí viene otra vez la corrección de fundación de lucha de gigantes. ¿Ustedes creen que esta persona, salió con vida, el secuestrado, vamos, la víctima? Detienen, a tres nada más, otros andan sueltos, como fue tu caso, en tu caso nada más detuvieron tres personas, y dos andaban sueltos, después fueron por mi familia, y lo mataron, porque nadie, o sea, los judiciales ya no siguieron el caso, no siguieron buscando a los que habían ya señalado, los que ya estaban detenidos, y pues, los casos se quedaban a medias, ahora ya no pasa eso, fundación ha hecho mucho ese énfasis también, en que los casos se persigan, que no puede ser, porque a esta persona en Tlaxcala, también fueron secuestradores de Tlaxcala, en tu caso fue un empleado, el que secuestró a tu familiar, en mi caso, pues fue su amigo, y también fue su empleado, fíjense que triste, en el caso de Tlaxcala, fue un empleado, fíjense nada más, aguas, porque realmente ellos tienen mucha confianza, mucho acceso a nuestra casa, a nuestro modo de vida, a nuestras debilidades, entonces, mucho cuidado en quién confiar, ciudadanos tlaxcaltecas, porque ahorita el ser humano, no necesariamente es tener que estar en Siria, en la guerra, aquí señores, está la guerra, y nosotros sin armas, para que se den una idea, ellos armados con puñales, con armas, y nosotros andamos en la calle, como si estuviéramos en los 50, donde todavía había paz, y mucho amor, pues yo también le quiero dar, a la licenciada Tere Ramírez, que ella fue un tiempo mi MP, y que yo creo que es una de las personas, que más nos animó, como fundación, ella muy clara, muy honesta, muy lógica, muy práctica, que así queremos ciudadanos, funcionarios, que nos representen, en el estado de Tlaxcala, gracias al gobernador, gracias al licenciado Diego Levy, mi respeto es el ingeniero, siempre atento, siempre con muy buena manera, de apoyarnos, la verdad, un ejemplo de ética, la juez, yo estoy admirada, mi más sincera admiración, a esa juez, que juzgó, Yesenay, ella juzgó, Yesenay, Esperanza, Flores, Guzmán, fíjate nada más, juez, la verdad, mi respeto es la admiración, fundación está contigo, cualquier cosa que se te ofrezca, y seguimos en la lucha, te agradecemos infinitamente, te damos nuestro corazón, y nuestro más sincero agradecimiento, y bueno, vamos a pasar un corte, y regresamos nada más, para despedirnos, adelante. La nueva estación de la heroica ciudad de Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Guamantla, Radio Informativo Guamantla, Radio Informativo Guamantla, Punto ORG, Línea Telefónica, dos cuarenta y siete, ciento treinta y siete, veintiséis noventa y siete, y dos cuarenta y siete, ciento nueve, dieciocho sesenta y tres, una nueva alternativa en radio virtual, desde la ciudad de Guamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Guamantla, somos Grupo Guamantla, punto ORG, impreso, internet, radio y televisión, la nueva era digital en medios. Saludos. ¿Dónde vas? Ok ¿Cuál es la voz? ¿Masas ya hay una운 façons de decir? ¿Una fue? ¿Cuál es la voz? ¡Suscríbete al canal! 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 tristes, calladas, enojadas, que están muy alegres, a las personas que acaban de tener una operación, a todas las personas que se están recuperando de alguna situación complicada y en especial a todas las familias que nos escuchan, porque pues hoy seguimos con los riesgos y vulnerabilidad de la familia, ese es el tema. Y bueno, acuérdate que estamos en internet en www.wamatla.org. Y bueno, sigue conmigo, o está conmigo más bien, el psicólogo Enrique Serón Vieira, y pues le damos la más cordial de las bienvenidas también a él, y pues agradecerle que nos haya podido acompañar, porque pues a veces sus ocupaciones son muy fuertes, entonces pues sí, se dio un tiempo para estar con nosotros. Bienvenido, psicólogo. Muchas gracias, Lick, Gemma. Yo también contento y vale la pena, este, darse un espacio para venir a compartir a través de este medio informativo, pues nuestra experiencia, nuestros conocimientos, que pues para eso nos estamos formando, para atender a esta comunidad de Huamantla, comodidad que, y de todos sus alrededores y a donde lleguen todos nuestros radioescuchas, y pues como comenta, seguir haciendo énfasis en este tema importante, al vez al mismo tiempo delicado de la vulnerabilidad en la familia, pues porque hoy vemos ya muchas muchas cosas, como varias, este, ejemplos los veíamos la semana pasada, licenciada. Este psicólogo, le voy a pedir un favor que nos haga un pequeñísimo resumen de lo que vimos la semana pasada, para que las personas que no nos pudieron escuchar, pues se entiendan de lo que estamos hablando, este, nada más un, no sé, unos cuantos puntos, y este, para que más o menos se den idea de por qué vamos a seguir con este tema. Bueno, este, Lick, Gemma, pues hablábamos de que los riesgos en la vulnerabilidad, pues son factores de riesgo psicosocial, que desgraciadamente, pues están latentes de hoy en día, ya se había hablado hace tiempo con otro, este, con otro invitado de usted, sobre el significado de familia. Hoy no estamos aterrizando en la vulnerabilidad, pues que es la vulnerabilidad, las debilidades que se confronta la familia día a día, que son los riesgos, pues todo aquello que atenta contra la familia, desde incluso, desde, desde que se está formando como novios, los riesgos que tienen, pues de la violencia intrafamiliar, en los niños, en los adolescentes, pues nos encontramos con las, el bullying, las adicciones en los jóvenes, las adicciones en los mismos papás. Para entender esto, pues comentábamos la vez pasada que, pues, tenemos que, este, tener claro la clasificación de la familia, que eran cuatro puntos, como la familia nuclear, extensa, monoparental o homoparental, que veíamos que era un, un tema un poquito, este, delicado, porque, bueno, pues son parejas de homosexuales, de la que practican homosexualidad, o, pues, lesbianas, en el caso de las damitas. Y encontrábamos la última, que es la familia psicosomática, que es aquella que, a través de crearse enfermedades, pues quieren mantener unida la familia. Nos encontramos también, que, pues, los tipos de familia, les comentábamos la vez pasada a nuestros compañeros, amigos, radioescuchas, que, pues, tenía, y vale la pena saber qué tipo de, en qué tipo de familia nos encontramos, para que empecemos a modificarla, para poder ser mejor familia, y si en alguno de estos puntos, que obviamente sí, yo siento que sí se queda mucha duda, porque, pues, son muy variadas los tipos de familia, y, pues, para atenderlos y explicarlos aquí, pues, sí sería mucho, muy agotador, más que nada en el tiempo. Entonces, brevemente, pues, vamos a comentar que la familia, pues, es la rígida, veíamos que era la familia muy aprensiva, la familia muy tradicional, ¿no? Encontramos la familia amalgamada, que a lo mejor puede ser un tipo de familia, a lo mejor que sí se permite los nuevos cambios de la familia, pero prefiere tener una familia muy unida, ¿no? Y desafortunadamente, pues, cuando los hijos quieren seguirse superando y van a tener que salir afueras de la república, o simplemente cambiar de estado, o algo por el estilo, pues, la familia no lo deja, porque, este, el principal punto de este tipo de familia es la unidad familiar, y que no tienen que separarse. Veíamos que en las comunidades, este, en toda la república, las comunidades todavía, este, muy vulnerables, o comunidades muy rurales, todavía hacen ese tipo de familia, porque le hacen en un terreno grande, pues, aunque sea un cuartito de cuatro por cuatro, pero ahí tienen que tener a todos los hijos, los jefes de familia. Encontrábamos la familia ensamblada, esta es cuando, pues, ya estoy divorciado de hace unos dos, tres años, y encuentro una nueva pareja, que incluso trae hijos, esta es la familia ensamblada, y viene, y bueno, traen sus propias tradiciones, su propia forma de educación, ¿no? Por eso es una familia que sí es muy vulnerable a los cambios. Hay muchos riesgos en este tipo de familia, sobre todo si las dos familias son muy distantes, ¿no? Imagínense la unión de una familia amalgamada con una familia muy rígida, ¿no? O vamos a ver más adelante, pues, por ejemplo, que hay muchas familias que trascienden a ser, o como muchos le conocen, la familia moderna, ¿no? Que los hijos hacen su vida, los papás hacen su vida, y a veces ni en la comida se ve, ¿no? Y que se encontraron esta familia rígida con una familia moderna. ¿Cómo va a suceder? Bueno, entonces, les vuelvo a repetir, vamos poniendo atención en nuestro tipo de familia. Encontramos la familia de tres generaciones, donde vive mamá, los abuelitos, y obviamente, pues, los hijos, ¿no? Y ya los hijos, pues, también ya están casados a punto de tener sus próximos bebés. Esas son las familias de tres generaciones que viven en un mismo hogar, y pues viven, vuelvo a repetir, los abuelos, los padres, y los hijos, pero ya incluso casados. Nos encontramos también con la familia nómada. Aquellas familias que por su trabajo, del papá o de la mamá, tienen que cambiar mucho ese lugar de vivir, de esa vivienda. Por ejemplo, hay familias que, pues, desafortunadamente, primero viven en la frontera norte y tienen que venir hasta la frontera sur, donde, pues, el cambio de ambiente y tradición, pues, es muy notable, ¿no? Allá, pues, están cerca de los Estados Unidos, familias muy modernas, se dan muchas cosas nuevas. Y si nos venimos a, por ejemplo, a parte de la Sierra de Chiapas, que colina con Guatemala, pues, todavía hay familias muy tradicionalistas. Entonces, son cambios muy fuertes. Por eso es familias nómadas. Luego, por ejemplo, pasan otra vez de una ciudad urbana o de poco, no muy metropolitana, a una ciudad como el DF, pues, imagínense ese tipo de vida que estamos cambiando totalmente. Nuestras culturas, pues, ya ni sabemos a qué pertenecemos en este tipo de familia nómada. Hablamos un poquito de la familia fantasma. Una familia fantasma es la que nos quedamos con los recuerdos. Es que como el abuelito nos educó de esta manera, nosotros tenemos que seguir así. Sí, pero el abuelito vivió en 1954 y nosotros estamos en el 2015. Un ejemplo, ¿no? Mamá ya en la escuela. Me pidieron la lab. No porque el abuelito decía que eso era del demonio, ¿no? Valga la expresión. Y lamentablemente, sí nos encontramos con muchas familias de este tipo, que vamos guardando nuestros recuerdos, que no queremos deshacernos de nuestras cosas, que a veces ya son obsoletas, pero nos quedamos en este tipo de familias. Hay otros, pero no me voy a meter en otros conceptos, porque sí hay varios colegas psicólogos que han definido a la familia fantasma como otras, con otra misma definición. Pero yo, pues, prefiero a darles este aporte para que también nosotros, radioescuchas, veamos, ah, bueno, pues sí, mi mamá todavía me sigue dejando en claro que las tradiciones que dejó mi abuelito, esas tienen que ser. Y sí dificulta mucho a la familia, ¿no? Porque incluso en estas familias fantasmas, pues, nos dejan claro que el papá debe de ser el líder y que si papá dice arrójate al pozo, en sentido figurado, pues la familia se va a tener que arrojar el pozo, ¿no? ¿Por qué? Porque así viene la tendencia, trascendencia que dejó el abuelito. Encontramos a veces a la familia invertida, donde aparentemente el papá trae el salario a casa, el papá da las órdenes. Pero cuando estamos entre las cuatro paredes del hogar, mamá es la que le dice a papá qué es lo que tiene que hacer. Al final de cuentas, aquí sería un matriarcado, donde la mamá es la que gobierna. Pero por nuestras tradiciones que hemos tenido, pues como que papá dice, sí, tú mandas esposa, pero por lo menos en apariencia déjame que yo sea yo el jefe de familia. Y bueno, podríamos decir que el patriarcado se da en zonas más rurales, por ejemplo, y este, el matriarcado se da en zonas más urbanas, en la actualidad. Por ejemplo, en Puebla, en Apisaco, veo que las mujeres como que son las que llevan el mando. Ay, sí, es algo curioso este leak, porque ahorita he tenido la oportunidad de trabajar en comunidades rurales, y pues nos encontramos matriarcados. También. En las comunidades rurales, donde la mamá, ahora sí la abuelita es la que, pues por alguna razón tuvo el mando, la voz de la dirección de la casa, y eso lo han ido aportando, lo han ido dejando como una herencia transgeneracional, donde la hija, aunque sea de una comunidad rural, pues ella es la que tiene que mandar. Obviamente sí se van a denotar más en comunidades, ya más este, en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque ahí ya mamá o la joven, pues es la que trabaja, va a llevar el salario de la casa, aunque no lo creamos, en muchos lugares, pues ya una damita en trabajo, pues gana más que el caballero, ¿no? Entonces, pues todavía en el matriarcado y en el patriarcado, pues como que predomina el quien gane más dinero y aporte más dinero a la casa, es el que va a mandar. Entonces, ahí sí, pues yo les podría yo compartir que este tipo de familia invertida, o patriarcado y matriarcado, pues ya se da en varias partes. En unas, como comentaba hace un ratito este leak, sí es más prevalencia en las zonas metropolitanas, sí el matriarcado, en zonas también muy rurales, y se da el patriarcado, pero pues ya se está desvirtuando este proceso, ya lo estamos encontrando tanto en zonas rurales como en zonas metropolitanas, y pues es parte, pues yo no podría decir si es bueno o malo, pero pues en ciertas ocasiones yo vería más que nosotros buscáramos una familia en un equilibrio, ¿no? Donde se tome en cuenta a mamá y papá, pues sí también por trascendencia, por nuestro pensamiento histórico-cultural, es el que manda, pero pues ya estamos cayendo y tenemos que asimilarlo, tenemos que acoger nosotros este tipo de pensamiento donde pues ya no solamente el papá que diga la última palabra. Sé que a lo mejor muchos caballeros me van a estar queriendo ya ahorcar por este mal consejo que les estoy dando a las esposas, pero yo creo que no es un mal consejo. Tomen partida también las mamás, tienen el derecho de opinar, tienen el derecho de decidir cosas en el hogar, para que tengamos una familia en un ambiente equilibrado, en un ambiente sano. Que se deben de nutrir unos integrantes a otros, apoyar unos integrantes a otros, reprimir unos integrantes a otros cuando es necesario, o más bien reprendar, y seguir, ¿no? Seguir adelante apoyándose en armonía y a lo mejor a veces con discusiones, pero unas discusiones sanas y críticas constructivas para que todos los miembros de la familia puedan salir adelante y dejarlos ser. Eso es lo que ella propone. Sí, Gale. Bueno, ya así para terminar este breve resumen, pues vamos a hablar un poquito de la familia hiper emotiva. ¿Qué significa? La hipermotividad, pues a lo mejor una familia emotiva sería la que se apapacha, la que se da impulso, la que lucha con emociones para salir adelante. Pero nos encontramos con la hiper emotividad, que sería una familia donde desafortunadamente vamos más allá, nos dejamos, esa familia se deja llevar más por las emociones. Entonces, ¿cómo diríamos? Si el hijo tiene ya 12 años y ya tiene novia, pues lo felicitan. Yo no voy a decir es bueno o malo, no me corresponde. Pero yo creo que hay cierta edad y pues usted más que nada lo sabe, Lee, que todos tenemos una secuencia. Nuestra madurez emocional también tenemos que respetarla. Y no nos vamos más allá. Luego llegamos y nos encontramos en la calle. Luego vamos viendo algunas mamis que al niño de 8 años le dicen, es que ya tiene novia. ¡Ay, qué bonito, niño! Eso significa que estás guapo. Y en lugar de a lo mejor explicar de alguna otra manera, que ahorita pues no es emotivo que los pequeñines tengan una pareja, pues no, lo felicitan, ¿no? Y por ejemplo, nos hablan de que hay mucha inmadurez emocional en este tipo de familias. ¿Por qué nos encontramos con la familia hipermotiva? Se está dando en los casos de las uniones matrimoniales o incluso casamientos, dependiendo como lo se visualiza, de quienes tienen sus hijos a edades muy tempranas. Ya vemos muchas adolescentes, muchas jovencitas de preparatoria, que ya tienen sus bebés, se juntan con su pareja, y pues cada uno todavía quiere seguir siendo niño, quiere vivir su vida. Entonces, pues como que no les ha caído bien el 20 de cómo formar a la familia, y pues cada uno se dejan llevar por sus emociones de vivir su vida como lo que son, como adolescentes, como jóvenes. Entonces, pues esto también le hace daño a los pequeños, a los niños, cuando los vamos formando, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vemos que todavía papá se sale y se va a jugar fútbol, se sale todavía con los amigos echarse, pues un aperitivo a la calle. Mamá, pues todavía jovencita, pues todavía se sale de shopping con las amigas. Y el bebé, pues se queda con la abuelita, ¿no? Que, por cierto, todavía la abuelita, pues son jóvenes también, y pues sí se pueden hacer cargo de los niños. Aquí es donde entra ese problema de que se empiezan a romper las familias porque como mamá todavía es joven, pues le dejo a mi hijito. Y yo sí voy ya con mis amigas, mi esposo todavía se va con sus amigos. Y como las abuelitas, pues por ende cultural sabemos que son muy consentidoras, pues dejan que los pequeños hagan lo que querramos. Y si el niño se cae, la mamá llega y regaña a la abuela, y le dice de cosas, la insulta, y todavía hasta le queda de ver, ¿no? Sí, ese es el problema. ¿Y qué es lo que aprende el niño? Ah, yo puedo regañar a mi abuelita porque mi mamá me caí y la regañó. Entonces el bebé o el niño de cinco o seis años empieza a debatir también con las abuelitas. Y lamentablemente encontramos que a veces los abuelitos ven algo chistoso porque luego dicen, ay mira, ya es bien duro mi nietecito, ya me pelea también. O sea, él va a tener los pantalones bien puestos. Es algo que pues creo que no deberíamos empezar a formar hacia nuestros pequeños. Y por último vamos a hablar de la familia nominal. Brevemente, es una familia que le importa mucho la imagen. Desafortunadamente ya abunda mucho este tipo de familias. Lo podemos ver en los grandes centros comerciales. donde pues vemos que a lo mejor llega la familia en un auto y bueno, ahorita tenemos cerca ya el gran patio y la que se apenas inauguró hace principios del año de Apisaco también, que es un tipo de gran patio. Donde luego, pues por una simple experiencia, voy y observo. Vemos que la familia llega, llega en su carro, pero todos se les apartan, ¿no? Porque van a comprar, el hijo le va platicando al papá, es que papá, ya mis compañeros llevan el iPhone 5 y pues cómo me voy a quedar atrás. Y bueno, yo creo que tienen, afortunadamente hay familias con buenos recursos que le dicen, pues sabes qué, ve, búscalo y ya me llamas para comprarlo, ¿no? Y la adolescente, sabes qué, pues ya tales zapatos o zapatillas o algo por el estilo, está de moda y también yo lo quiero tener. No, pues sí, pues vamos a tener y vemos que muchas veces se integran a los famosos clubes deportivos, ¿no? Que ya los hay, que es muy bueno. Pero muchas veces, este, pues no lo vivimos en familia. Cada quien se va al club, cada quien retoma sus actividades, pero ya desde mucha indiferencia. Veíamos y lo platicaba este Alan hace ocho días, que nos sentamos en la mesa y cada quien con su celular, el papá a lo mejor con la computadora personal a un lado, mi mamá entre que sirve y que se sienta, pues también lo puede charlar, los hijos pues cada uno con su teléfono y pues recuerdo muchas palabras que él decía, pues entonces ni en la comida ya podemos hablar cuando antes por trascendencia cultural, pues la comida el momento en que convivía y pues se sabían las situaciones que la familia había pasado en el resto del, en el transcurso de la primera parte del día. Hoy ya no, hoy cada quien tenemos nuestros, nuestras ocupaciones tecnológicas y pues esta es la familia nominal porque, por dar esa buena imagen, en resumen, por que mis vecinos, que por que los compañeros o compañeras de mi trabajo me vean que si llegué bien vestida, de que ya tengo el buen carro, de que mis hijos van a la mejor escuela, pues me dedico a trabajar hasta dos, tres empleos más, porque si encontramos ya familias que tienen hasta dos, tres empleos, con tal de tener una posición económica estable y vean todos mis conocidos, que yo puedo mantener a mis hijos o a mis hijas, a mi esposa o a mi esposo, los puedo mantener en un buen lugar, que les compramos buenas cosas, pero que hay de la familia. ¿Cómo nos estamos educando? ¿Quién le está enseñando valores a esos jóvenes? Y desafortunadamente, pues, en el teléfono, pues sí hay toda esa información, pero en los jóvenes o en el internet, pues es la que menos buscamos, la educación en valores, en comprensión familiar. Sí, efectivamente, otro de los puntos importantes que tratamos este día es lo que es la educación familiar, ¿no? ¿Qué es la educación familiar, psicólogo y quién educa a la familia? Muy buena pregunta, este, Lick. Pues, en primer lugar, la educación familiar, pues, ese sería un tema muy, muy amplio. Es la formación, o podríamos citarlo así, que es la formación en valores, emociones, en la cultura, en lo académico. Todo esto es una educación familiar, y obviamente esa se reparte en quién educa a la familia. La formación académica, educativa y cultural, pues, nos las da la sociedad y la escuela, en su momento, la formación académica. Esas pequeños paréntesis lo hago, porque nosotros, muchas veces, los padres de familia estamos confundiendo que en la escuela tienen que educar a nuestros hijos, y lamentablemente, pues, no es cierto. En la escuela tienen que formar a nuestros hijos en lo académico, para formarlos, para que algún día lleguen a una universidad, tengan una formación académica lo mejor posible, y a través de tener una, pues, un título del que sea, pues, nuestros hijos también se vayan abriendo pasos y tengan las puertas abiertas en muchos lugares. Pero hay muchos papás, derivado a los tipos de familia, que, pues, nos olvidamos de eso y decimos, ah, por eso voy a llevar a mi hijo a la mejor escuela, para que ahí lo eduque. Ojo, papás, en la escuela formamos, formamos, perdón, de la distancia, formamos en los conocimientos académicos, pero en realidad, quien educa a la familia, pues, somos nosotros como padres. En cuanto a valores, en cuanto a reglas, en cuanto a límites, en cuanto a cómo se va a comportar una persona, ética, moral, en cuanto a, pues, modelos en la mesa, ¿no? Desde la mesa hasta cómo te vas a acostar, cómo te vas a dormir, tu ropa limpia, tu uniforme limpio, la ropa planchada, todo eso es educación. Y a veces las familias confunden con gritos, amenazas y pleitos y piensan que eso es educar. Y el mejor, la mejor educación, pues, es con el ejemplo, si una mamá es organizada, si una mamá planea, si una mamá administra, si una mamá muestra interés por sus hijos, practica valores, tiene una buena moral, pues, lógicamente, los hijos van a retomar, van a succionar todo ese conocimiento para su posterior ejecución, ¿no? Entonces, es bien importante que los papás, de verdad, a veces es un pleitazo, porque el papá piensa contrariamente a lo que piensa la mamá, ¿no? Entonces, ahí empieza también otro tipo de vulnerabilidad. Que una dice que sí hay permiso para el hijo para que vaya a la fiesta y el papá dice no, no lo dejo ir y no va. Entonces, el hijo como que dice, mi mamá sí quiere, pero mi papá no quiere y entonces, ¿por qué no me dan permiso? Y entonces, a los niños, a los jóvenes o a todo tipo de personas hay que explicarles por qué sí lo dejas ir a la fiesta y por qué no lo dejas ir a la fiesta. ¿O cómo ve, psicóloga? Muy importante lo que puntualizó. Mamás sí administran, pero también hay muchas mamis que se quedaron con el papel de que yo soy la que organizo en la casa e incluso ya no le damos la tarea a papá de que también cumpla con ese rol de formador. Es lo que comentábamos hace un rato con lo de las familias patriarcado y matriarcado. Cuando hay patriarcado, pues manda a mamá. Cuando hay patriarcado, manda a papá. Pero no, decíamos que teníamos que encontrar un equilibrio entre aquellos dos modelos de familia que encontramos y sobre todo, que papá tiene que dar ese aporte de seguridad, de apoyo como padre, como jefe de familia y mamá también. Más sin embargo, como lo comentaba muchas veces, nos inclinamos porque el educar dice nada, pues es que solamente lo que yo digo se tiene que hacer. Veíamos la vez pasada que uno de los significados de familia era que la familia es el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, pero que también tenemos que tomar en cuenta sus opiniones, sus emociones, para elaborar nuestras reglas y normas familiares. Nadie nacemos, lamentablemente, con un glosario, con un instructivo o con un diccionario de cómo educar a la familia. Para ello, pues, nos ayudamos de la socialización, nos ayudamos incluso de la sociabilización, pero falta un punto importante, que a veces la familia no buscamos ese apoyo orientativo. ¿Por qué? Porque la familia no se puede educar sola. Tiene que haber un alter, que podríamos decirlo, va a ser una tercera persona quien nos va a opinar que fuera del contexto de la familia nos puede decir, ah, ok, aquí te estás pasando, aquí estás siendo muy débil, aquí estás siendo muy fuerte, y pues aquí, desafortunadamente, pues muchas familias dicen, no, yo voy a educar a la familia como se me ocurra y como yo quiera. Más sin embargo, tenemos a las personas, las especialistas, para poder pedir este consejo, hablábamos la vez pasada, existen los psicólogos, existen los sociólogos, terapéutas familiares, trabajadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos sociales. Entonces, pero como que no sé qué miedo le tenemos a la sociedad a visitar a nuestras personas, a nuestros especialistas. Una parte también la tiene, la obligación de educar a la familia la tiene nuestros sistemas de gobierno. Tema cuidadoso, pero pues sí, porque los programas están, y yo he tenido la oportunidad de tener la formación de trabajar con ellos, pero hay algunos gobiernos, a lo mejor locales, para no decir nombres, ni especificar, que no lo toman en cuenta, que no le damos la importancia, y dicen, ah sí, pues tú te dedicas eso, pues ahí está, tú adéntrate, tú da las clases de formación familiar, ¿qué pasó con los medios, con los, tema delicado, los presupuestos para poder echar a Andrés programas? Pues la noticia del millón de dólares, que es que ¿qué pasó? Pues que nunca hay recursos para los programas. ¿Se perdieron los recursos? ¿Quién sabe dónde? Pues no sabemos dónde quedaron. Más sin embargo, pues imagínense, si se apura las mentes, hay algunos cuantos que dicen, pues sí quisiera ver, y sí me atrevo a ir a ver al DIF de mi comunidad, al DIF de mi estado, al DIF de mi municipio, pues sí voy a pedir la consulta, el consejo, pero pues a veces los formadores no contamos con los recursos tanto financieros, como también de personal, porque no solamente es de una sola persona quien se dedica a educar a la familia. Por ejemplo, en las experiencias que he tenido, pues para educar a una familia existen talleres, diplomados, cursos, donde también nosotros invitamos desde médicos, economistas, porque también en eso tenemos que educar a la familia, en las finanzas, para que no tengamos las deudas, para que no orillemos a nuestros hijos acudir a los famosos préstamos, que pues sí son muy buenos, pero a veces hay instituciones financieras que nos sacan un ojo de la cara. Entonces, la mejor forma de tener también una familia sana es también con una familia de finanzas sanas, porque de ahí también nos vienen nuestros padres de familia que se traumatizan, se llenan de nervios, hay estrés, ¿por qué? Porque no llevan finanzas sanas, que ahora ya no tengo para la ropa, hoy no voy a tener para la comida, o simplemente no tengo para un médico, porque pues el hijo o el papá o la mamá se agravaron y pues no hay esa economía suficiente. Entonces, son muchas cosas en las que educamos y debemos de educar a la familia. en resumen, ¿quién educa a la familia? Nuestro sistema social y nosotros mismos queriendo, este, licenciada, porque sí necesitamos, y sí hay muchos especialistas en su, en lo particular, su servidor, pues es psicólogo social en la especialidad familiar, y sí nos toca un buen tiempo, porque sí nos vamos preparando año con año en este, en todo esto que es de la formación de la familia. Incluso ahorita tengo un colega que conozco que él se está encargando de hacer este, un programa del DIF a nivel estatal sobre educación familiar. Y me comentaba hace unos días, dice, pues de primera como que van todos, pero porque saben que como es la inauguración, pues va a haber el refresquito, la galletita, va a haber un regalito, pero dice, ya llevo tres sesiones y ya, ya no, ya faltaron dos, ya faltó uno, luego ya van cinco sesiones, pues ya bajaron de veinte que van, ya van quince. Y pues me comentó que tuvo otra oportunidad en otro estado de hacer este mismo curso y que pues empezó con sesenta y terminó con siete personas que recibieron su diplomita de que cursaron su taller. Entonces ahí es donde yo les comento familias, también nosotros debemos educar a la familia asistiendo con estos especialistas que pues la verdad le voy a ser sincero, sí se están formando, sí estamos aprendiendo de mucho para llevarles este importante este proceso de formación familiar para ustedes, pero también... ¿y a qué se debe de que no hayan llegado los supuestos papás comprometidos? ¿a falta de responsabilidad, a falta de tiempo, a falta de compromiso, a falta de interés, a falta de necesidad de ser un buen padre, una buena madre? ¿o todo junto? pues yo digo que tenemos como si fuera la cocina, ¿no? un especiero, donde el platillo de formación familiar pues le echamos un poquito de todo, porque en el platillo debe de haber responsabilidad, ganas, compromiso, este... bueno, varios puntos que acabo de tocar usted para no redundar más, pero sí les falta a nuestros padres de familia nos falta ello, desafortunadamente ¿por qué? porque anteponemos primero de que no voy a poder porque mi trabajo me lo demanda, no voy a poder porque este... mi familia va a salir de vacaciones y pues tengo que empezar a preparar las cosas, y ya no voy a ir por ejemplo si vamos a salir para el día sábado pues ya desde el miércoles ya no me presento a mi curso. Muchas veces pues lamentablemente también estamos en una situación económica difícil y pues ¿qué es lo que pasa? dicen pues yo no puedo porque si falto en mi trabajo pues me descuentan el día. Entonces son muchos factores que efectivamente sí deben de tocarse pero para resumir eso también se han implementado diversas estrategias para que por ejemplo en el inicio de unos talleres cuando tuve la oportunidad de dar un taller de familia en un municipio que también a mí me sucedió lo mismo llegaron 10 y terminé con 3 pero ahí lo curioso es que también les comentamos a los papás a ver ¿qué día quieren ustedes? ¿qué día es donde menos van a tener responsabilidad con el trabajo con la vecina? porque eso sí si la vecina se puso enferma qué bueno eso se habla de un buen valor pero le ponemos el pretexto de que no voy a la clase de educación familiar porque mi vecina se enferma ahí está muy grave no pero como se siente solita pues voy a ir a platicar un ratito con ella una vez yo le decía a una personita así pues tráigase a la vecina si ya se siente bien dice no porque este pues no le agrada mucho lo de las los talleres y las clases y tiene hijos ah no si tiene hijos tiene su familia y ¿por qué no la invita? pues es que no le gusta entonces ahí es donde empaizamos también con la falta del interés entonces hay muchos que no tenemos el interés otros no tenemos el compromiso porque decimos parecemos al chapulín colorado ¿no? es que sí quiero pero ¿no? o sea ponemos lamentablemente esos pequeños peros por los pretextos tontos pretextos para acabar pronto para acabar tonto entonces como sugerencia pues démonos nuestra oportunidad ahora pues desafortunadamente dicen pues ¿para qué voy a ir a este a ventilar mis intimidades con una persona ajena? ¿para qué le voy a decir que mis problemas le voy a decir según al psicólogo que habló en el radio de educación familiar? no pues si tenemos pena pues por lo menos hay que empezarnos a documentar nosotros como les decíamos nos estamos formando hay muchísimo bibliografía en internet que ya nos habla muy digerido sobre este tema y por ejemplo pues ve que ya también ahí nos dice a tal sitio tantas visitas ¿qué cree que fue la sorpresa que me encontré visitando los sitios de educación familiar? que había muy poca audiencia audiencia pocos visitantes mientras por ejemplo ahí estaba yo platicando con mi sobrinito cuando él en su este en una computadora que le he puesto a mi hermano para hacer su tarea pues ve que abrió que decía videos chistosos 5.3 millones de visitas y en mi página que tenía yo de educación familiar ahorita no me acuerdo si ya viene el nombre de la página tenía 3.500 visitas dije ¿cuál es la diferencia? entonces también ahí es donde vemos que pues esas pocas ganas de que preferimos este cubrir esas intimidades cubrir esa esas faltas las cubrimos pues supuestamente divirtiéndonos hace mucho tiempo tenía yo una conocida que si platicaba conmigo sobre sus problemas familiares pero como amigo como terapeuta siempre dije pues te invito al consultorio o algo por el estilo no pues sabes que no pues la verdad me va a dar pena no pagarte y le digo pues ahí se verá después el pago bueno pero pues a los 3 4 días ya me decía otro conocido sabes que me encontré a fulanito en el centro comercial me encontré a fulanito y una vez que le pregunto ¿y por qué? me dijiste que no tenías dinero ay no pero es que las mujeres ya saben como todas si tenemos penas nos vamos de shopping con las amigas ¿no? ese es un problema que tenemos muy muy difícil que creo que ya es también transcultural que así se han escudado muchas damitas desafortunadamente así lo digo es que siento un vacío me dicen y tengo que ir a comprar algo para que no me sienta mal y preferimos evadir y preferimos fugarnos de otra manera en lugar de encarar y de enfrentar la situación ¿no? sí la vez pasada comentábamos que el asistir a una terapia psicológica no es cualquier cosa es sufrir es enfrentar es afrontar es empezar a veces pues una nueva vida y no es fácil es doloroso y como yo siempre les digo empieza a salir la abertura de la caja de Pandora y bueno empiezan a salir todas las cosas y todo ese dolor y toda la angustia y todo el pesar y todos los sentimientos de culpabilidad etc y entonces la gente a veces no lo aguanta y aparte todavía vas a pagar por sufrir pues dice no, 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 no mejor no voy y así me quedo y sigo evadiendo y sigo gastando millones en ropa muy bonita muy linda pero pues mi vida dijera un señor las mujeres prefieren estar bonitas por fuera aunque estén podridas por dentro ¿no? entonces se me hizo una expresión muy fuerte pero creo que sí ¿no? a veces compramos el maquillaje y tratamos de ponernos y de ventilar lo menos posible en nuestra vida como usted comenta ah pero este por dentro estamos vacías y por dentro estamos vacíos porque también los hombres y no nos atrevemos a intentar una situación y poder resolverla ¿no? en lugar de prevenir como usted dice la página pues ahí está y podemos prevenir y no lo hacemos al contrario mejor evadimos y nos vamos a disque la diversión ¿no? exactamente lo acaba de decir muchas veces las damitas encubren esto con la compra el hombre lo cubre con el amigo con ir a tomar al bar muchas veces pero desafortunadamente yo creo que es el el padre de todos nuestros nuestras este el que no queramos asistir a una a un apoyo familiar el que no yo no yo no me descubra mis problemas el que ya no quiero enfrentar mis problemas y por eso pues tenemos tantísimos pretextos pero simplemente el padre del ¿por qué no asistir a un apoyo? es esa parte el que no queremos confrontarnos a nosotros mismos y pues que no nos den a aparecer nuestros errores muy bien psicólogo y bueno voy a hacer una pregunta un poco fuerte y a lo mejor un poco o muy controversial que es ¿cómo educa la religión a la fe? pues como lo acaba de decir para los radioescuchas que profesan una fe ya sea cual sea pues yo creo que hay buenos cimientos en cualquier religión secta este profanatismo de fe que nos ayuda lamentablemente ahí los formadores son los que a lo mejor flaquean tenemos desde sacerdocio el pastor este el clérigo varios nombres ¿no? pero me dice usted ¿cómo educa la religión? la religión es es muy difícil de tratarla ¿por qué? porque si decimos ahorita algo que contradiga a la fe de muchos pues se nos vienen encima y los que están en contra de una religión no tal ¡ay! ya ven como yo tenía razón y cuando les atacamos a los otros ya ves no que yo nada más tú también tienes tus pros y tus contras ¿cómo educa la religión? fundamentalmente y eso pues si tendríamos que asistir a nuestros a nuestros centros religiosos a disipar las dudas por ejemplo en la religión católica que la mayor parte de nuestro pueblo es la que profesa tenemos un bonito libro yo le digo es un bonito libro y teníamos a un psicólogo que si venía europeo cuando yo estaba en una formación universitaria que nos decía el mejor libro de psicología es la biblia aprendanlo a leer y si tuvimos la oportunidad de que él nos decía la biblia se lee desde tres puntos el alegórico el histórico y el literal no sé por qué porque nuestra biblia se hizo desde hace muchísimos millones de años y una palabra que antes significaba alga hoy es totalmente diferente alegórico porque siempre exponía las cosas con ejemplos que la gente pudiera digerirlos porque nos recordamos que hace millones de años muy pocos tenían es más ya no nos vamos ya a los millones de años porque si nos habla la religión desde la formación de Adán y Eva y todo eso pero no nos vamos a muy lejos nos vamos de de los años de Cristo para acá desde cuando se empezó a formar la religión católica y apostólica y algunas demás la connotación por ejemplo nos dicen que Jesús habla a través de parábolas que es una parábola pues a grandes rasgos les doy el ejemplo de cuando decía Jesús es más fácil que entre es más difícil que entre un camello es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos dicen ay pues qué quiere decir bueno pues ese es un ejemplo esos son lo que en ese momento le decíamos parábolas entonces eso es lo alegórico qué es lo que tenemos que ir bueno pues ahorita existe un programa también muy bonito en la parroquia que se le llama escuela de pastoral ahí es donde tenemos que nosotros ir a disipar esas dudas de lo que nosotros no entendemos cuando yo leí la biblia que también es muy difícil y complicado de leerla pero leerla no de interpretarla en realidad saber qué es lo que está exponiendo ahí pues aunque no lo crea desde leerla porque tenemos que aprender cómo se lee desde el antiguo testamento pasar al nuevo testamento ir a las cartas ir a los cómo se llama a los evangelios bueno es una exacto de estudiar de estudiar imagínese si así es difícil estudiar leerla bueno pues comprenderla se va a imaginar cómo entonces como me decía usted cómo educa la religión pues yo creo que tenemos que también tener una formación muy peculiar el sacerdocio el que yo conozco más pues imagínese por qué tendríamos que asistir a lo mejor no tanto por si yo soy católico no lo soy pero por lo menos por los estudios que él nos puede decir cómo interpretar la biblia el sacerdote se forma cuatro años en teología y tres años en filosofía él dice que para no acabarle más un sacerdote tarda hasta once años en la formación entonces podemos confiar en ellos como personas preparadas también hay muchos que ya hablan de otras cosas pero bueno en eso no nos vamos a meter porque dicen es que por qué voy a ir con un sacerdote que es un humano igual que yo no simplemente para esta parte que es la educación y que la religión tiene muchos aportes en la educación familiar pues por lo menos si acudamos con un sacerdote para que nos explique vuelvo a repetir es una formación muy grande la que tiene quien se forma en el sacerdocio que yo sí los invitaría a muchos que pues vale la pena también ir acercarse con un sacerdote para que nos explique por qué porque la educación familiar desde la desde la iglesia nos habla de que tenemos que seguir el ejemplo de la sagrada familia la unidad que tiene que haber también este crecimiento espiritual como familia hoy tenemos una época muy bonita que se se avecina que ya mañana comienza con muchos que adornar sus casitas el arbolito de navidad pero no ¿el psicólogo ya puso su arbolito? yo todavía no yo pongo el nacimiento que es casi como por el 18 o el 16 bueno le vamos a decir el altar del nacimiento del niño Dios ¿y ya se está preparando espiritualmente hablando de la familia y de la religión para que venga el niño Dios a su corazón a su vida y a sus actos? pues gracias a Dios le voy a compartir algo no soy perfecto si lo trato de hacer ya que pasé tres años en la formación de un seminario entonces pues gracias a Dios puedo hablar un poquito más abierto de este tema pero yo creo que aquí pues no me compete mucho porque tenemos radioescuchas de todas las religiones sectas y a las cuales debo mil respetos porque todos somos seres humanos pero todos trabajamos de espiritualidad exactamente no simplemente de la religión X o Z o Y sino que la espiritualidad es universal y los actos de amor son universales los actos personales también son universales exactamente es lo que queríamos hoy compartir con ustedes que no importa las barreras que no importa que hay mucha gente que hasta se está peleando de que mi religión es la mía la mejor y que la tuya no lamentablemente si lo vemos y muchas veces vemos a nuestros algunas personas que son de algunas sectas protestantes y que se pelean a grito abierto yo les digo no en el final de cuentas Lik yo creo que la preparación para una navidad como usted lo comentaba son en tres cosas el amor los valores y el respeto esa es la la piedra fundamental de como nos quiere educar la religión sea cual sea budista momentán alamista judía judio cristiana etcétera pero en esos en todas las religiones coinciden esos tres puntos el amor el respeto y este los valores quien discrepe de alguno de estos créame que yo siento que no está haciendo educación familiar o algún tipo de educación como le comentaba y ahorita acabamos de decir todos 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 somos seres humanos y todos tenemos esos tres entes los valores las emociones nuestra personalidad nuestras culturas entonces la religión como todas las religiones como todas las creencias pues también nos da nuestro granito de anerena para la formación familiar pero quienes tenemos también que acercarnos pues somos nosotros como decíamos de quien educa la familia pues ahí está nos ayuda el gobierno en unas partes la fe cristiana religiosa cualquier religión no le vamos a poner nombre también pone su granito de harina pero aunque estén ahí el área religiosa el área del sistema gubernamental si falta el tercer elemento que es la familia para que yo acuda yo a que me ayuden a formarme cómo vamos a educar a la familia entonces ya encontramos tres elementos importantes en la educación familiar lo religioso para los que tenemos una fe el sistema gubernamental que a veces como que no no sé por qué no lo quieren hacer muy bien pero también ahí ellos nos están formando de hecho hay muchos programas muy bonitos lo vuelvo a repetir muy entretenidos y de mucho cerebro para quienes de verdad quieran asistir pero de nada sirve que estén lo platicábamos hace unos instantes si la familia va a poner muchísimos pelos el marido no va a llegar los hijos pues tienen tarea porque incluso hay bueno en algunos programas que yo llegué a llevar en su momento había educación para los padres educación módulo para educación para los hijos y un tercer módulo que era educación para los padres y los hijos al mismo tiempo son módulos que a veces nos tardan tres meses de una vez por semana me parece que también en CESA ya están implementando estos cursos a la gente que no pueda ir a vivir pues que se acerque a CESA para que también pues no haya detecto de que hay que no puedo ir acá o ya se acabó bueno voy a investigar y si realmente tienen el interés y la motivación para poder asistir a todo lo que sea necesario pero si es un curso de dos meses o de tres días no nos va a cambiar la vida ¿verdad? supone que es un proceso y que hay que seguir y de ahí a lo mejor a la terapia ya sea familiar o individual y vámonos a cambiar ¿no? esa es la parte importante porque hay cosas que por ejemplo si yo estoy con otros tres grupos de familia a mí me va a dar pena exponer algo entonces en su momento pues tengo que acudir con el especialista que me va a ayudar decía usted ya no solamente ahorita tenemos un DIV no tenemos ya solo un ¿cómo se llama? un CESA incluso tenemos muchas fundaciones que ahorita salieron de la mano ahora sí de la manga del chaleco tenemos yo ya veo de momento que ya hay fundación tal fundación tal fundación tal que también están tocando cursos de familia entonces pues yo invitaría yo a que nos anclemos con ese interés por la educación familiar podemos aquí hablar siete ocho diez temas pero si la familia no se va a interesar por formarse ella misma para crecer como familia y para evitar que nuestros futuros hijos este tengan un riesgo psicosocial que podemos ver desde un simple anorexia bulimia hasta los hasta drogadicciones etcétera y bueno este pues que interesante esto va para mucho más pero aquí vamos a dejar y pues ya este por último psicólogo enrique que nos puede decir ya como resumen o como punto final que usted quiera agregar a este tema tan interesante que pues en otra ocasión ya veremos más temas y este podemos pues de hecho enfocar un poco también a la familia y la iremos integrando pero ya en otro tipo de de temas que estén más pues más este instituidos ya como el noviazgo o como la relación de pareja o de otro tipo de de temas y que podamos incluir posteriormente también a la familia ¿no? Ok, ya para resumir tenemos tres puntos importantes que nos dice por ejemplo la familia hay que educarla en varios puntos como son los valores la libertad las virtudes la sexualidad el amor reglas y normas en el hogar se están perdiendo mucho eso si le pongo un acentote normas en el hogar se están perdiendo demasiado las relaciones también decíamos el uso de la tecnología ya ni en la comida estamos charlando como familia y sobre todo tenemos que impartir el valor de la igualdad y la justicia de otra manera también encontramos que en la familia tenemos que poner una atención muy particular cuando nuestros hijos se encuentran en la pubertad y la adolescencia que es cuando por muchas situaciones aquí a nivel emocional y este cambios hormonales etcétera son muy vulnerables nuestros hijos ahí es donde tenemos que prepararnos a lo mejor si no nos da tiempo prepararnos en muchos de los temas de familia pero por lo menos saber qué le voy a decir a mi hijo cuando esté en su etapa de la pubertad qué le voy a decir a mi hija cuando esté en la adolescencia he encontrado casos incluso este tengo un conocido que me decía sabes que qué le digo a mi hija ¿por qué? pues ya está arreglando y pues como no tenía su mamá en su momento de hecho ya había fallecido la mamá de esta adolescente pues es lo que comentaba yo cómo le voy a hablar de eso ok entonces y por último pues yo le como los fines y la educación para el uso y administración de los bienes materiales ese es otro punto en que tenemos que educar a nuestra familia para que no nos hagamos materialistas porque las familias nos estamos volviendo muy materialistas en la actualidad pero todo consumista exactamente y a nuestro sistema capitalista no le gusta el capitalismo pues ahí está y pues bueno en resumen pues qué les puedo decir simplemente tengamos un poquito más de ganas en formarnos como familia ¿sus redes sociales psicólogo para que los radioescuches los signos? pues aparezco como en Facebook en Whatsapp o teléfono particular pues es 247-108-3243 o simplemente en correo electrónico como Henry 29 pero la y última es con y latina arroba hotmail punto com y bueno amigos esto ha sido todo por hoy se despide de ustedes su amiga psicóloga Gemma Salado Hernández acuérdense que mi dirección es Allende Norte 222 Guamantla Tlaxcala y mi celular es 247-159-54 hasta la vista que Dios los bendiga y cuídense mucho desde la ciudad de Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Guamantla somos Grupo Guamantla punto org impreso internet radio y televisión la nueva era digital en medios ¿quién es el que en la cara? ¿que muco? ¿que muco? Jamás pensé que dolería así Que lo que nos marcó se aferraría a mí Hasta disolverme por dentro Entiéndeme, voy fuera de control Solo quiero escuchar el eco de tu voz Si es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Siempre imaginé que te podría perder Y es que cada vez que te pueda tener Me entregaré sin pensarlo Y es que yo ya sé que te marcharás Al amanecer ya no hay marcha atrás Y es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Que el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Y en el amor lastima así Y en el dulce placer Que nos vuelve a sorprender Nos provoca, nos destroza Solo el amor lastima así El amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir No sé si podré seguir El amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así Siempre, siempre Siempre, siempre Sálvame, sálvame, sálvame El amor lastima así No sé si podré seguir Es tiempo de escuchar Una nueva alternativa en radio A través de la frecuencia digital De huamantla.org De huamantla.org La nueva estación de la heroica ciudad de huamantla, Tlaxcala Pueblo Mágico Radio Informativo Huamantla Buenas tardes Buenas tardes, estamos en tu programa Olivia te escucha Con tus amigas Luz y Olivia Bueno, hoy vamos a tratar un tema Muy interesante Acerca del bullying Para lo que le pedía ayuda A los alumnos más brillantes Del colegio franciscano Entonces ellos están con nosotros Porque Qué mejor que una voz Autorizada De psicopedagogos Que nos hablen de esto ¿No te parece? Ay, perfecto Sí, son estudiantes Muy buenas tardes a todos Hoy tenemos casa llena Con el gusto de estar tratando Este tema del bullying Bueno, y déjenme decirles Que es importante saber A qué se refiere con la palabra bullying ¿Qué es bullying? A ver, José Antonio Basteruna Si me haces favor Bueno, la palabra bullying Se refiere a todo el acoso escolar De cualquier forma de maltrato Ya sea físico o verbal También puede ser psicológico Bueno Y yo quisiera que me digas ¿En dónde es más frecuente Encontrar este problema? Bueno, este problema Se encuentra más que nada Dentro de las instituciones educativas Ya sea dentro del aula O fuera de ello Tanto en los pasillos de la escuela Como en el patio Donde es muy difícil El poder Pues Detectarlo Ah, muy bien Y ¿A qué edades se presenta este problema? ¿Qué rango de edades tenemos? Bueno Todas, ¿verdad? Sí, bueno, sí Se presenta dentro de todas Pero principalmente Dentro de los 12 y 15 años De hecho Un estudio publicado Recientemente De lo que es La UNAM Y el Politécnico Nacional Nos coloca dentro del primer lugar De bullying A nivel mundial No sé nada más Qué barbaridad Que haya tanta agresividad Qué bonito nuestro México Muy querido ¿Verdad? Bueno Hay que verlo desde el lado amable ¿No? Esto significa que Obviamente Los psicólogos Tienen especiales Y cooperadores Porque se dan Un ámbito educativo Que yo algunas cosas quiero Porque No sé Pero a ti no te ha pasado Que hay gente Que dice Ahí este No le hables O no te lleves con aquella Porque se viste asado Porque hace esto O aquello Claro Y a nuestras edades ¿No? Sí Se da en todas las edades Y es el bullying Pero Uno puede poner un pie afuera O luego dos ¿No? Hasta dos de permiso Que le buleen Digo ya con cierta edad Ya puedes Decir con permiso Pero En etapas tempranas En secundaria Prepa Que principalmente Es más fuerte No Y me han tocado casos De De Kinder Déjame te digo De niños De jardín De niños Sí Es cierto Por eso es un tema Muy Muy Adob Ahorita Para tratar Sí Porque además Ahorita los papás Tienen la oportunidad Los tíos Los abuelos De checar Qué está pasando Y de En estas vacaciones Platicar Con sus nietos Con sus nietos Y tratar De frenar Esto Bueno También tenemos aquí Abigail Durán Huerta Oye Abby Serías tan amable De decirme Cuáles son los tipos De bullying Hola Muy buenas tardes Los tipos de bullying Son Los más conocidos Son seis Que es el bullying sexual Físico Verbal Psicológico Social O ciberbullying Ah bueno Bueno Pero a ver Ya Explícanos detalladamente Sí El bullying sexual Es el que implica Un acoso constante Contra alguien O cuando se le toca Con mala intención A una persona Esto puede ser un ejemplo Cuando se le sube La falda a las niñas O cuando le bajan El pantalón Incluso a los niños Esto a esa edad Se le toma como un juego Como una broma Sin embargo Para la persona A la que se le está llevando Es algo humillante Y degradante Claro Y además Yo me acuerdo No sé si tú te acuerdas De nuestros tiempos Las famosas nalgadas ¿No? Hijos de eso Bueno A mí no me tocó Que me diera Pero sí veía ¿No? Sí O se usaban los pants En aquel entonces Pants todavía Eran sin El resorte Nada más Sin el El cordoncito ¿No? Que se amarra Entonces sí Me tocaba ver Como a niños Otros niños Les bajaban el pantalón Sí Fíjate O sea Esto ha sido de siempre ¿No? Pero desgraciadamente Hay muchas gentes Que dicen Ay bueno Pues si ha sido de siempre ¿Por qué nos preocupamos? ¿No? O por qué Lo hacemos tan grande Precisamente Porque ha sido de siempre Y no lo hemos De alguna manera Trabajado Es que esto Se ha hecho tan grave Es que estamos En el primer lugar mundial Es que es normal Dicen Ah ya Es normal Ajá Pero que de normal Tiene Que al ir a la escuela Alguien Te moleste Te ataque ¿No? En un lugar En el que solo Pues tendrías que Ocuparte De estudiar Bueno Ya nos dijiste Del bullying sexual Luego El bullying físico Como mismo su nombre Lo dice Es cualquier ataque O maltrato Producido físicamente Estos pueden ser Empujones Patadas Puñetazos O incluso pellizcos O ya más Hasta llegar a la agresión Con objetos En el bullying verbal Se basa Más en insultos Y en poner Sobrenombres A las personas O incluso A los alumnos Con el fin De hacerlos sentir menos O de molestarlos Con los demás compañeros El bullying psicológico Son acciones Encaminadas A minimizar La autoestima Del estudiante O del individuo Y de fomentar Su sensación De inseguridad Y temor Esto logrando Que la persona A la que se le está diciendo Se lo crea tanto Que cree demasiada Inseguridad En él En el bullying social En este es cuando Aíslan al individuo Respecto de algún grupo Dejándole en un mal concepto Y haciendo partícipes De esto A otros compañeros Por lo cual Todos son Partícipes de la acción Al excluir A la persona De ya no le hables A fulanito No lo invitamos A la fiesta No lo invites No lo invites Se me hace que ese Se da más en las niñas ¿No? A ver A ver Espérate Espérate A ver Aquí está Claudio Y sigue estando José Antonio ¿Se da nada más Con nosotras Las mujeres? No También se da No, también se da Con los hombres Sí Ah, sí Sí, porque Sí, también se da No, no, no No le No le hables a aquel No te lleves con aquel ¿No? Bueno Ok Y Ciberbullying Aquí ya es cuando Es molestado el individuo O humillado Amenazado O acosado Por otros O por otro Mediante el uso del internet U otras tecnologías O mejor conocida Como lo que son Las redes sociales Como es Facebook Whatsapp Twitter Facebook Y Messenger Y entre otros Fíjate nada más Qué lástima que Usar un recurso social Para maltratar Fíjate que ya las leyes están Este Ya hay una ley Que te ampara Si estás siendo acosado O con bullying Por medio de las redes Y eso me parece Perfecto Así es Sin embargo Ay, qué triste Que esto ocurra Bueno Ahora sí Quiero saber Qué personas Claudio Claudio Israel Vázquez Herrera Déjame decirte Que además Toca Excelente Un instrumento Muchas gracias Por la invitación Antes que nada Profesora Y bueno Las personas Que intervienen En el bullying Son tres Se etiquetan por tres O se clasifican por tres Que es la víctima El victimario Y el agresor Y el público O espectadores Como hace un momento Comentaba mi compañero José Antonio E incluso Abigail Pues es un Es un mal social Entonces todos estamos De forma directa O indirecta Iniscuidos en esta parte Por ejemplo El profesor Podría decir que a lo mejor Él no entra en este juego O en este problema Pero está el bullying verbal Como decía Abigail A qué profesor No le ponen apodos O al director Entonces Pues a todos Nos toca Siendo alumnos O profesores Como que está Al estar dentro de ese juego Claro Exacto Y si A ti no se te da Que a veces no conoces Identificas a tu alumno Sino que porque Ah es que es la vaca Ah es que es el no sé qué Fíjate que yo Yo tengo Mira Me cambié Me fui de otra Este Facultad Mira A mí me pasa que Este Como psicoterapeuta Tuve un proceso Sí Este así Todo de hipnosis Y de todo Si tú me dices Cómo se llama Nadie Lo recuerdo No O sea Fue una forma De que ellos Viole De que yo nunca Viole el secreto Profesional Entonces Incluso los nombres De ellos Ellos te pueden decir Que yo les digo Oye Tú dime O sea Ni siquiera los nombres Este Yo no Yo no te puedo decir Tú me has oído Platicar Y yo no Yo no puedo decir Es Es que fíjate Que fulanito O es que fíjate Que perenganito Yo no puedo decirte Porque simple y sencillamente Los nombres es algo que Solamente que sean Muy significativos Muy de ver acercarnos a mí De mucho tiempo Porque hayan hecho Muchas cosas Que se destaquen Algo Y generalmente Yo recuerdo Los nombres De la gente Inteligente Que se destaca Que realmente Le veo Muchas posibilidades Y a una Si le digo Oye Por favor esto Pero casi por nombres No Imagínate Para todos Pues menos Sí Yo te puedo decir Es el que toca Es la más reservada O sea Como que Se me quedan Mucho sus características Psicológicas Obviamente Por deformaciones De la profesión Pero algo así Como nombres Y que una yo Y es que ya Tantos pacientes Tantos grupos Tantas conferencias Que De verdad Pasa el tiempo Y ya no Sí Entonces ocurre Que no tienes tiempo Para eso Bueno Pero antes Vamos por favor A unos comerciales Radio Formativo Amantla La radio hablada Del pueblo mágico De Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Doscientos quince Interior trece En Guamantla Tlaxcala Pueblo mágico A través de la frecuencia Digital de Guamantla Punto org Línea telefónica Dos cuarenta y siete Ciento treinta y siete Veintiséis noventa y siete Y dos cuarenta y siete Ciento nueve Dieciocho sesenta y tres Una nueva alternativa En radio virtual De unaaufilter Pero antes La